Este mensaje, La Edad de Sardis, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 9 de diciembre de 1960, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. El rey, mi hermano me acaba de decir que estos pañuelos son para alguien que se está muriendo de cáncer, así que oraremos por ellos en un momento, dos peticiones, muy bien, muy bien, Señor, y las pondré aquí para orar también por ellas. Y luego alguien me acaba de dar una nota, vino y me dio una nota de qué, acerca de los servicios para mañana. Ustedes que están aquí visitándonos, ciertamente estaríamos contentos de que estén con nosotros por la tarde a las dos. Mañana por la tarde van a tener un servicio de cinta, y si ustedes no están haciendo nada, se tocará uno de los mensajes que ustedes nunca han oído, y tendremos un servicio de oración, y esperaremos disfrutar de unos buenos momentos mañana por la tarde a las dos. Será un tiempo muy ocupado para mí, porque mañana, ven, tengo que estudiar para el servicio el domingo por la mañana, y también el servicio del domingo por la noche, y también el servicio de mañana por la noche, y toda la historia sobre esas iglesias. Y miren, el domingo por la mañana, si es la voluntad del Señor, estamos esperando disfrutar de unos grandes momentos, porque el domingo por la mañana voy a predicar algo diferente del tema, un poco fuera del tema, el domingo por la noche, que será la edad de la iglesia de la odisea. Pero el domingo por la mañana quiero predicar las vírgenes durmientes y la resurrección, los cuatro, los ciento cuarenta y cuatro mil, y todos esos pequeños cabos sueltos que ligan el mensaje para el domingo en la mañana. Los servicios empezarán a las nueve. ¿Es correcto eso, Pastor? A las nueve, el domingo por la mañana, y queremos estudiar todas esas cosas, como por ejemplo, ¿qué sucede con la Virgen Fatua? ¿Y qué sucede con la Virgen Prudente? ¿Cuándo regresan? ¿O dónde aparecerán los ciento cuarenta y cuatro mil? Y muchas cosas como esas, pero el domingo por la mañana, para tratar de ligar eso, lo cual, eso va con este mensaje. Luego, el domingo por la noche, estudiaremos el último gran ángel y el mensaje a la odisea. El domingo por la noche, si es la voluntad del Señor. Y miren, luego mañana por la tarde, es el servicio aquí, un servicio de cinta. El hermano Gene me acaba de decir que ellos, que empezaremos a las dos mañana por la tarde, y a ustedes que les gusta venir a oír los mensajes y a orar alrededor del altar, ustedes que están buscando el Espíritu Santo algo, serán unos momentos maravillosos. La iglesia estará confortable y calientita, abierta y lista para cualquiera que quiera venir a cualquier hora a orar y a buscar al Señor. La iglesia está abierta y esperando, y estamos, los estaremos esperando, lo diré de esa manera, los estaremos esperando mañana por la tarde, o a cualquier hora que ustedes quieran venir a la iglesia para orar, bueno, siempre estará lista. Y si llegara a suceder que las puertas estuvieran cerradas o algo, allí al cruzar de la calle, mi hermano, quien es el vigilante aquí, creo que es el número cuatrocientos once, creo yo que, o mejor dicho, ochocientos once, es ochocientos once contra esquina de aquí, de la iglesia, ochocientos once, bueno, él, su esposa, tendrá la llave si su sede, que tiraran de la puerta y se cerrara, pero ellos quizás la dejen abierta en la mañana, la abren, después del servicio y la noche la cierran para evitar que los niños corran dentro de ella, ustedes saben, y quiebren las ventanas y demás, ustedes saben cómo son los niños, especialmente en este día, así que la cerramos por ese motivo, no nos gusta aún el tener que cerrar la puerta de la iglesia a cualquier hora, quizás cuando la otra esté arreglada, podamos hacer que sea diferente entonces y nosotros, y alguien pueda estar allí todo el tiempo para que la gente pueda entrar y orar, y buscar sanidad, buscar el Espíritu Santo. Usted que no tiene el Espíritu Santo en su vida, venga, quédese aquí, quédese toda la noche si quiere, sencillamente quédese hasta que lo reciba. ¿Quién fue el que estaba aquí hace rato cantando? Dios, sobre todo mi ser y Dios en todas partes. Pensé que el rapto había acontecido, estaba mirando por todas partes para ver si todos estaban aquí, eso fue realmente maravilloso, aprecio eso. Pudiéramos tolerar un poco de eso casi todo el tiempo. Sí, Señor, eso es, apenas llegué a tiempo para poder oír eso, y yo no he alcanzado oír todos los buenos cantos en estos servicios, porque pensé que quizás, oh, he estado tan ocupado, ustedes saben cómo es, la gente, la gente viene por avión, por tren, por uno, uno nunca sabe, ¿ven? Porque solo me avisan por teléfono y uno tiene que ir a donde ellos, encontrarse con ellos, llorar por ellos, en todas partes. Entonces, eso está aconteciendo constantemente, y luego tratar de estudiar también, eso hace que sea absolutamente un problema. Pero siempre estamos contentos de encontrarnos con el pueblo y hacer lo que podamos por ellos, porque esa es nuestra, somos siervos públicos para el Señor Jesucristo, para Su pueblo en este día, y nos gustaría hacer más de lo que hacemos, pero no podemos. Un ministro entró deprisa esta mañana, con una crisis nerviosa, sin control de sí mismo, un hombre amable, y era porque él estaba, él había estado trabajando demasiado. Sí, al empezar, él, al levantarse, su hijita que estaba en el cuarto, empezó a girar. Ella tenía puestas unas pequeñas pijamas rojas. Dijo que la última cosa que él recuerda es un pequeño punto rojo girando, 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 girando así. Él se desmayó, ¿ven? Y así que lo llevaron deprisa a mi casa. Así que solo es, es que ha trabajado demasiado. ¿Ven? Y nosotros, nosotros queremos, pensamos que toda la carga está sobre nosotros, pero ustedes saben, Dios tiene siervos por donde quiera para que se encarguen de algo de eso, y así que nosotros solo hacemos lo mejor que podemos. Pero es un ministro bondadoso tratando de hacer todo lo que él puede en estos últimos días para su Señor. Yo de seguro, y el Señor lo liberó allí mismo, estuvo bien, y lo restableció a la normalidad, estuvo bien, y siguió adelante en su camino regocijándose. Y oh, una gran cosa sucedió hoy. Yo no quiero empezar en esas cosas, pero ustedes saben, le dije a mi esposa, yo dije, mira, alguien va a venir a nuestra casa, y será un hombre de corta estatura, grueso, cabello oscuro y ojos oscuros, y él leerá ese letrero y empezará, pero tú llámalo, ¿ves? Yo dije, porque el Señor tiene un mensaje para él. Y yo abrí la Biblia, y dije, voy a poner estas cosas aquí adentro para que tú veas que eso es exactamente lo que el Señor quiere que él haga. Hace ocho años, un hombre polaco de Polonia, criado en Polonia, en una reunión, él pasó por la plataforma, y ellos dijeron, o mejor dicho, el Espíritu Santo lo miró, y le dijo, dijo, usted solo está confundido, eso es lo que, él pensó que yo lo dije, pero el Espíritu Santo lo dijo, eso se quedó con él desde ese entonces, y finalmente lo trajo de la ciudad de Kansas al edificio anoche, y luego él en verdad se confundió. Cuando lo oyó acerca de ese bautismo en agua, él se fue a su hotel, y el Espíritu Santo le dijo, levántate ahora y ve para su casa, alguien quería venir con él, pero él rehusó porque en la visión él vino solo. ¿Ven? Y así que, y él siendo caballero, al leer ese letrero, se dio la vuelta para irse, y mi esposa lo llamó, y yo fui a la puerta, y dije, ese es él, déjalo que entre. Él dijo, ¿qué debo hacer? Después de que él lo comprendió, dijo, ahora lo comprendo. Yo dije, le quiero mostrar esto ahora, para que usted lo sepa, ¿ve? Yo dije, el Señor me dijo que usted venía, y él le preguntó, yo dije, mire, aquí está la Escritura, léala aquí mismo, antes de que se vaya. Bueno, él está aquí ahora para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Quizás él esté sentado aquí, presente, ahora mismo, yo no sé. ¿Está usted aquí, hermano? Un hermano, un hermano polaco, ¿eh? Sí, allá atrás, en el rincón. Póngase de pie, levante la mano para que lo puedan ver. Muy bien. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo, eso sucede todo el tiempo. Mucha gente piensa que visiones solo acontecen en la plataforma. Oh, eso ni es el principio que de eso, hermano Lío. Acontece por donde quiera, ¿ven? Bueno, este es el lugar donde menos acontecen aquí. Aquí es donde solo acontecen un poquito de ellas. Allá afuera es donde estará aconteciendo todo el día y la noche, ¿ven? Pregúntenle a mi esposa y ella, y a ellos, y a mi vecino que está allá atrás, el hermano Wood, y a todos aquellos que están alrededor, oh, hermano. Estas aquí son las cosas pequeñas, pequeñas, las cosas grandes son las que acontecen allá. Miren, y la mitad aún no ha sido contada. Oh, estoy tan contento por eso, de saber que nuestro Señor viene pronto y que entonces vamos a estar con Él para siempre. No para siempre, sino por la eternidad. Por la eternidad. Miren, si es la voluntad del Señor, creo que es el 18, el próximo domingo de la semana que entra, el 18. Tuve una batalla tremenda, Satanás me ha tratado de dar esta gripe que anda por aquí. Yo solo se la sigo regresando, y Él me la da, y yo se la regreso. Y así que yo he tenido absolutamente una pequeña batalla, así que probablemente lucharemos la próxima semana. Y luego, si es la voluntad del Señor, para el siguiente domingo, el 18, y si yo, vamos a tratar de tener un servicio para orar por los enfermos, porque ellos, las cosas se están acumulando y acumulando. Y las verdaderas emergencias extremas, las estamos tratando de atender lo más pronto posible, a las horas, a todas horas de la noche, y de todo lo que va y viene. Así que el 18, vamos a tener un servicio regular de sanidad. Y si tienen alguno de sus amados que quieren que se ore por ellos, bueno, llévenlos allá, o mejor dicho, tráiganlos aquí en esa ocasión. Bueno, miren, mucha de la gente de Jeffersonville me estaba diciendo, me dijo que ellos habían venido, pero cuando llegaron aquí, como a las cinco, dijeron que ni siquiera había lugar para estacionar sus automóviles. Así que ellos, yo dije, bueno, ustedes, estos son nuestros hermanos visitantes de todas partes, personas, muchos ministros. Yo dije, ellos, ellos están aferrando a las enseñanzas de esto, y solamente estamos tratando de tocar los puntos más sobresalientes. Y luego, un poco después, bueno, lo tendremos en forma de libro para que ustedes lo puedan leer. Y se le va a añadir un poco, poco más, porque en la noche, y ustedes se fijaron, en las últimas dos noches, que he estado tratando de conservar mi voz, ven ustedes, porque ese gran clímax, eso es lo que yo quiero ver, ahí en donde la revelación de Cristo es dada en esta edad, ven, de qué es. Y ahora, antes de que empecemos a leer las Escrituras, y yo sé que mañana es el gran día comercial, cuando todos tenemos que ir a comprar nuestros comestibles el sábado por la noche, y los tenemos que comprar el sábado por la tarde o el sábado por la mañana, una de ellas para poder tener libre el sábado por la noche para venir a la iglesia. Así que trataremos de salir temprano esta noche para que no estén muy cansados, mañana para comprarlos, y luego para regresar aquí para el servicio de la tarde con los hermanos aquí con las cintas, y también para mañana en la noche. Miren, ¿nos pudiéramos poner de pie? Un momento para orar, por favor. Me pregunto antes de que oremos si hay alguien aquí que tenga peticiones especiales para orar, si tan solo lo dan a saber levantando una mano. Dios los ve. Miren, ustedes pueden ver si es que estamos en un mundo necesitado o no, hermanos. Me supongo que el 95 o 98% de la audiencia levantó su mano en ese momento para... Miren, recuerden, usted ni siquiera se puede mover sin que Dios lo sepa. ¿Ven? Él sabe sus intenciones. Él sabe que es lo que ustedes estaban pidiendo. Inclinémonos tus rostros. Misericordioso Padre Celestial, nos estamos acercando a tu santidad esta noche, a tu trono, por medio de tu promesa que tú has dicho que tú oirías, y que si nosotros creíamos, tú nos darías lo que pidiéramos. Y estamos confesando todas nuestras faltas. Nos damos cuenta, Señor, que no somos, no somos dignos de ninguna de tus bendiciones. Somos, somos indignos. Somos totalmente indignos. Y no venimos como si fuéramos dignos y como si hubiéramos hecho algo grande. Oh, Padre, cuando miramos al Calvario, eso nos quita toda la grandeza. Entonces nosotros, nosotros, no sabemos cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Luego vemos que Él resucitó al tercer día, según las Escrituras para nuestra justificación, y regresó cuarenta días después en la forma del Espíritu Santo para habitar con nosotros, hasta su aparición visible en los cielos en el tiempo del fin. Y vemos ese tiempo del fin acercándose ahora muy rápidamente, y somos la gente más feliz, Señor, debido a que tú nos has dado este gran privilegio. Estoy tan agradecido, Padre, que esta audiencia que escucha está con corazones inclinados y escucha atentamente. Y luego, Señor, pido que tú santifiques mis labios esta noche, y cada noche y cada vez que yo venga a tu púlpito para hablarle a tu pueblo, porque, Señor, nunca me permitas decir alguna cosa incorrecta. Tú todavía tienes poder para cerrar las bocas, como tú lo hiciste en el foso de los leones con Daniel. Y si alguna vez dijera alguna cosa que no fuera según tu voluntad, cierra mi boca, Señor, que no la hable. Pasa por alto mis pensamientos, colócame en la vía correcta, Señor, que no diga yo nada más que la verdad, porque me doy cuenta que en aquel gran día este pueblo estará esperando allá sobre la... esperando, de acuerdo al ministerio que yo les he predicado. Si tú vienes a tomar a algunas de tus estrellas, o tus ángeles, tus ministros, tus siervos, ellos tendrán que ser trillados primero según estos mensajes que hemos estado predicando aquí. Tú los harás responsables a tus siervos. Ahora, Padre, pido que tú dejes que el Espíritu Santo hable y no el hombre. Circuncida nuestros corazones para que lo podamos oír a él. Yo estaré escuchando, Padre. Pido que tú sanes a los enfermos y a los afligidos. Toda necesidad que la gente tenga en todo lugar, permite que tu gracia y misericordia sean con ellos. Concede toda petición que fue dada a conocer esta noche a levantar la mano por todo el país mientras muchos otros están sufriendo. Aún aquellos que representan estos pañuelos y estas peticiones que están aquí debajo de mi mano, permite que el Espíritu Santo conteste, Padre, y sana a los enfermos. Háblanos ahora por medio de tu palabra escrita, por medio del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Miren, esta noche está un poco caluroso en la iglesia. Se aproxima la gran edad de la iglesia de la Odisea. Y esta noche estamos abordando esa otra gran edad de la iglesia, la cual será la quinta edad de la iglesia. Hemos tomado la primera edad de la iglesia, que es Éfeso. Quizás lea estas otra vez. Todas fueron escritas al principio, y así que me gustaría leerlas de nuevo para los que les gustaría verificarlas en sus papeles. La primera edad de la iglesia fue la edad de la iglesia de Éfeso, desde el año cincuenta y cinco hasta el ciento setenta después de Cristo. Pablo fue la estrella, y es la primera edad de la iglesia, obra sin amor, fue la queja de Dios, la recompensa fue el árbol de la vida. La segunda edad de la iglesia fue del ciento setenta al trescientos doce, y de Neo fue el mensajero del día. Y la queja fue una persecución, fue tribulaciones y una iglesia perseguida, la recompensa, la corona de la vida. La tercera edad de la iglesia fue Pérgamo. San Martín fue el mensajero para esa iglesia. La edad de la iglesia fue del trescientos doce hasta el seiscientos seis. La queja fue doctrina falsa, las mentiras de Satanás, la fundación del dominio papal, y el casamiento de la iglesia con el Estado. La recompensa fue maná escondido, y una pedrecita blanca. Y la cuarta edad de la iglesia fue Teatira. Colombo fue el ángel de esa edad de la iglesia. El mensajero fue del seiscientos seis al mil quinientos veinte. Y la edad de la iglesia fue la seducción papal en la edad del oscurantismo. Ustedes saben, lo tomamos anoche, la edad del oscurantismo. Y la recompensa fue poder para regir sobre las naciones y la estrella de la mañana al ángel. Ahora, esta noche, estamos empezando con la quinta edad de la iglesia, la cual es la edad de la iglesia de Sardis, S-A-R-D-I-S, Sardis. Y el mensajero a esta edad de la iglesia fue Martín Lutero. Llegase más familiar al estudiante de la Biblia, o al maestro, mejor dicho, al laico hoy en día. Y esa edad de la iglesia empezó en mil quinientos veinte y terminó en mil setecientos cincuenta. Mil quinientos veinte hasta mil setecientos cincuenta. Y es de edad que nosotros llamamos la edad de la Reforma. Y la queja fue usando su propio nombre. Y la recompensa para el pequeño remanente que quedó fue andar ante él en vestiduras blancas y tener sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor nos bendiga mientras que empezamos ahora. Ahora empezamos en el versículo uno del capítulo tres de esta edad de la iglesia. Es el mensaje a Sardis. En el período de la Reforma quedaba un pequeño remanente de creyentes, casi fueron exterminados. Miren, para algunos de los recién llegados, pudiera decir algo sobre esto aquí que, para que no se queden atrasados en esto, es algo tosco, y en cualquier momento vamos a venir para colocar nuestros mensajes en él, dibujarlo, venir por la tarde, y prepararlo. Quizás lo haga el domingo. Miren, cada uno de estos representa una edad de la iglesia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Está empezando con Filadelfia. Y esto aquí arriba representa el poder pentecostés, o una iglesia que estuvo en pentecostés. Era una iglesia muy grande al principio, pero ellos empezaron a dejar que entrara un espíritu denominacional entre ellos, tratando de denominar la iglesia, lo cual fue llamado las obras de los nicolaitas. ¿Me pueden oír allá, muy atrás? ¿Sí? Muy bien, las obras de los nicolaitas. Miren, todavía no era una doctrina. Y luego tomamos la palabra y analizamos lo que eran obras y lo que era nicolaita. Ese es un nombre extraño para nosotros, nicolaita. Así que yo tomé el griego y la analicé, y nico significa conquistar, o vencer, o derrocar algo. Nicolaita, la ita, es la iglesia, laico. Nicolaita, unas obras, que estaban tratando de derrocar el laico y poner toda la bendición y que el único que podía leer la Biblia, el único que podía dar la interpretación, sería el obispo o alguna gran persona principal de la iglesia. Luego nos dimos cuenta que en la segunda edad de la iglesia empezó a ser excluida aún más. Esto todavía es pentecostés. Y esto es denominación. D. Miren, en la tercera edad de la iglesia, en Pérgamo, pentecostés, casi fue excluido completamente, pero la doctrina de la denominación llegó a ser unas obras aquí, hasta llegar a ser una doctrina aquí. Luego ellos en verdad estaban llegando a estar casados aquí. ellos se casaron con este grupo aquí que había subyugado a los grupos de pentecostés. Miren, de la manera que estoy diciendo eso, hermanos, esa es la realidad de los hechos. eso es de acuerdo a los escritos sagrados de las historias, los libros del concilio de Nicea, el libro de los mártires de Fox, y todos los grandes escritos antiguos. Yo tengo algunos de los manuscritos más antiguos que existen, y todos, yo digo esto, no estoy diciendo que soy pentecostal. Eso no quiere decir, cuando yo digo pentecostés, eso no quiere decir esta organización que existe en el día en que estamos viviendo. Esa es tan culpable como el resto de ellas. Pero yo me refiero al verdadero pentecostal, el verdadero espíritu de Dios con la doctrina original, con las bendiciones originales, con los nombres originales, con todo exactamente como empezó en el principio, como fue a través de la Biblia. Miren, entonces cuando llegamos a esta edad, ¿ven ustedes qué tan lejos llega pentecostés? ¿Lo pueden ver bien? ¿Allá atrás? ¿Lo pueden distinguir bien? Allá muy atrás. Muy bien. Miren, anoche allí apareció la gran edad aquí en la que Constantino, Constantino, pondré C-O-N-O, en ese, él, siendo un pagano, era, le pidió a estos cristianos aquí, los que tenían la doctrina de los nicolaitas, que si ellos oraban para que ganara cierta batalla, bueno, él llegaría a ser cristiano. Durante ese tiempo, cuando él estaba en la batalla, él tuvo un sueño de que debería que por medio de una cruz blanca que fue puesta delante de él, él dijo, por medio de esto, tú ganarás, y eso es correcto. Luego, él despertó a su ejército y pintó una cruz blanca en sus escudos. y ese fue el origen o el principio de la orden católica hoy en día llamada los caballeros de Colón. Ahora, miren, Constantino, hay, uno no puede encontrar ni una sola cosa en los libros de la historia de que él haya sido convertido. Él no era nada más que un político deshonesto. Él tenía en su mente la idea de unir su reino y fortalecerlo. Así que él mismo, siendo un pagano, adoraba a los ídolos. Luego, él vio que la doctrina de los nicolaitas casi había excluido completamente, así que él usó la misma estrategia de la cual nos dimos cuenta anoche. Y Jesús lo predijo trescientos cuatro años antes de que aconteciera que él enseñaría la doctrina de Balaam. ¿Cómo es que Balaam engañó a los hijos de Israel que les ocasionó que cometieran fornicaciones y que ofrecieran, tomaran cosas ofrecidas a los ídolos, comieran cosas? Miren, sabemos que comer cosas ofrecidas a los ídolos realmente lo que era, era adoración. Entrando, ellos se estaban inclinando a los ídolos. Poniendo ídolos otra vez en la iglesia cristiana, así como lo hizo Balaam allá en el pasado que ocasionó que Israel cometiera fornicaciones que fuera a esa gran fiesta del ídolo. Bueno, Constantino hizo la misma cosa con su estrategia, y él formó una iglesia. Él dio mucho en el concilio de Nicea, y luego ellos, él edificó muchos, muchos de los grandes edificios que él tenía, y los convirtió en iglesias. Y luego, él edificó un gran altar de mármol, decorado con oro y gemas. Arriba de eso, él puso como un trono, y él constituyó a un solo hombre como la cabeza, como un... Él era llamado en ese entonces un obispo, y ellos lo pusieron sobre ese trono. Bonifacio III fue entronado. No andaba vestido nada más con ropas con las que se vestían los campesinos, pero ellos le hicieron grandes, grandes túnicas finas, y lo vistieron como un dios, y lo sentaron allí y lo llamaron el vicario, el vicario, o el vicaribs, fili, dei, que significa en lugar del Hijo de Dios. Miren, aquí está, para el que tiene sabiduría, dibujen, escriban eso, vicaribs, fili, dei, y luego cuando ustedes tracen una línea ahí abajo y sumen los números, y ustedes obtienen exactamente lo que dios dijo que era la marca de la bestia, 666, ven, vicaribs, fili, miren, yo he estado en Roma, yo he estado en el Vaticano, y tiene la corona triple, jurisdicción del infierno, cielo, y purgatorio, ven, he visto la corona, he visto la túnica, he visto ahí mismo, de hecho, un jueves por la tarde a las tres, yo me iba a encontrar con el último papa que estaba allí, el varón von Bloomberg, tenía la, y él dijo, mire, cuando usted vaya, hermano Branham, lo primero que usted tiene que hacer es postrarse sobre su rodilla derecha y besar ese anillo, yo dije, eso nunca, eso nunca, sencillamente olvídelo, yo dije, yo doy, yo no tengo nada en contra del hombre, él es un, pero yo dije, hay una cosa, yo le respetaré a un hombre, su título, si él es reverendo, o eso está bien, un obispo, anciano, doctor, lo que sea, yo con gusto saludaré a un hombre, pero adorar a un hombre, yo debo mi homenaje a un solo hombre, Jesucristo, ese es el único hombre ante el cual yo me postraría, postraría, yo dije, sencillamente olvídelo, cancelelo, yo no lo aceptaría, y así que yo, después de regresar a casa, me di cuenta que hubo otro gran americano que canceló eso también, Teddy Roosevelt, él lo canceló debido a, recuerdan eso, en la historia, que él rehusó ver al papa, porque él tenía que besar su anillo, o ellos lo tienen también en un dedo pulgar del pie, ustedes saben, así que, oh no, no, eso nunca, así que entonces, sin embargo, miren, así como Balaam, luego nos dimos cuenta anoche, allá, miren, primero aquí, antes de que dejemos esto aquí, ellos consolidaron la iglesia, y se casaron, tomaron algunas ideas paganas, e ídolos paganos, que estaban en la iglesia, el dios de Júpiter, el dios del sol, el dios de Marte, el dios de Venus, y todos esos ídolos, de dioses, y él los sacó todos, de las iglesias paganas, y subió, a Pablo, a Pedro, a la Virgen María, a todos esos, y dijo, aquí está tu vicario, porque Jesús, le dijo a Pedro, yo te doy las llaves, y él es un sucesor apostólico, esa todavía, es doctrina católica, hasta este día, y ellos pusieron ídolos, y que hicieron ellos, introdujeron, la adoración de ídolos, al cristianismo, el así llamado cristianismo, no el cristianismo verdadero, porque el pequeño grupo, de los de Pentecostés, miren, recuerden, yo no digo, yo no dije, bautistas, metodistas, preleterianos, ellos están en todos, yo no me refiero, a ellos, sino al verdadero, y genuino artículo de Dios, que fue, Pentecostés, fue, es, y siempre será, ahí es, en donde la iglesia empezó, allí mismo, con el poder de Pentecostés, miren, ustedes dicen, es correcto eso, hermano Brana, yo les pido, que tomen los libros de la historia, y miren a través, del curso del tiempo, hasta aquí, y dense cuenta, si cada uno, de esos genuinos, y verdaderos hijos de Dios, no se aferraron, a esa bendición pentecostal, hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, tenían señales y prodigios, bautizaban en el nombre de Jesucristo, todo lo que hicieron los apóstoles, ellos también lo hicieron, por toda la trayectoria, esa es la razón, de que allí, al leer la historia, yo escogí a Pablo, y a Ireneo, y, y a San Martín, a Colombo, todos esos hombres, hasta llegar a esta edad aquí, señales y prodigios, les seguían, oh, él dijo que el, el micrófono, estaba teniendo un poco de, ¿está mejor eso? Muy bien, no, ellos están meneando sus cabezas, mostrando que ellos, no pueden oír nada, Bill, muy bien, pueden ustedes, es, miren, ¿me oyen ahora? Ahora, ¿cómo está eso? ¿está mejor eso? Eso está, todos dicen, muy bien, Bill y Paul, esa es una marca contra ti, muy bien, está bien, miren, aquí entonces, en esta edad, cuando él hizo esa gran cosa, y estableció aquí, a ese hombre, como un obispo universal, sobre todo a las iglesias, le dio bastante dinero y demás, y les prometió, y sí unió a la iglesia y al Estado, y permitió que la iglesia controlara al Estado, lo hicieron un gran hombre, así que allí, está exactamente, lo que Constantino hizo, es la mismísima cosa que encontramos, en esta otra iglesia, que dijo Dios, que en los días de Elías, ellos toleraron, que esa mujer Jezabel, subyugara a sus hijos, eso aconteció, en la edad del oscurantismo, y miren donde está, Pentecostés ahora, qué cosa, qué cosa, lo oscureció totalmente, y por casi mil años, eso, como desde el año 500, hasta el 1500, justo eso es, del 606, hasta el 1530, mejor dicho, 1520, son los números exactos, pero fueron casi exactamente mil años, ellos van a persecuciones sangrientas, lea la historia, miren, un católico les dirá, que la iglesia cristiana, que ellos eran la iglesia cristiana, ellos sí son, la iglesia cristiana denominacional, pero los verdaderos, de Pentecostés, fueron excluidos, matados, y asesinados, y se les sentenció a muerte, por los papas, y los obispos, y todos los demás, sangrienta, a más no poder, miran, algún día, eso me va a costar mi vida, ven, por decir eso, pero esa, es una cosa segura, yo sé para dónde voy, y yo, yo nunca, solo sigue goteando con sangre, pero ahora está llegando la hora, la cual ustedes ven, según lo que está aconteciendo en la nación, que no falta mucho, nunca se retracten de eso, eso es la verdad, quédese con ello, mezclen su sangre, como ellos en aquel día, miren, ustedes ven, lo que aconteció aquí, y luego aquí, entró la doctrina de Jezabel, Jezabel, fue una mujer, una pagana, que, acá, hizo la misma cosa, que hizo Constantino, se casó con esa mujer, para poder fortalecer su reino, e introdujo idolatría a Israel, exactamente, como lo hizo Constantino allá, y el pentecostés, casi, había, desaparecido completamente, miren, Dios levantó, a Martí Lutero, quiero que se fijen, cómo es que se sofoca aquí, y casi se desvanece completamente, luego apenas, empieza a salir aquí, y baja de nuevo, hasta aquí, ven, y yo más o menos, marqué a lo largo de eso, porque es una, es una gran lección, para el domingo, en la noche, si es la voluntad del Señor, ahora miren, yo creo que ya llegamos, a donde deberíamos estar, miren, aquí mismo, es la, la edad del oscurantismo, aquí, del 1500, mejor dicho, del 606, al 1520, aquí mismo, voy a escribir esto aquí, para que ustedes, 606 al 1520, esa es la edad del oscurantismo, esta iglesia aquí, la edad del oscurantismo, miren, esta iglesia, a la que estamos llegando ahora, es la iglesia luterana, miren, casi todos ellos, allá, en el pasado, esa persona murieron en la, esos hombres, como Ireneo, y Martín, y Colombo, y los demás, se desvanecieron, y miren, tomen ustedes, a cualquiera que quieran, escudriñen, cualquier historia que deseen, si es una historia auténtica, y cuando ellos les digan, que San Patricio, era católico, ellos no saben, de lo que están hablando, San Patricio, protestó, contra la iglesia católica, y nunca fue a Roma, y rechazó firmemente, su doctrina, eso es exactamente correcto, vayan al norte de Inglaterra, o mejor dicho, a Irlanda, hoy en día, y verán la misma cosa, San Patricio fue un hombre de Dios, pero San Patricio, cuando se dijo allí, que él, él ahuyentó todas las víboras de Irlanda, esa era una leyenda, ¿cuántos de ustedes han leído, y oído, que Guillermo Tell, derribó de un disparo, de flecha, una manzana, que estaba sobre la cabeza de su hijo, esa es una leyenda católica, ni una sola palabra de eso fue verdad, yo estuve allí mismo, donde se supone que aconteció, está escrito allá, una leyenda no es verdad, en Suiza, Billy y yo estábamos sentados allá, junto al lago Lucerna, donde él hizo las cosas, él le disparó a un hombre, eso es verdad, pero no derribó de un disparo una manzana, que estaba sobre la cabeza de su hijo, solo es una leyenda, supersticiones y cosas, nunca fue así, ellos no tienen allí, ningún registro de eso, en el lugar que aconteció, o de alguna cosa así, de que ellos lo hayan hecho, y realmente lo descubren allá, y dicen que es leyenda, miren, pero en esto, y realmente no hay historia, que diga que lo hizo, así que ahora aquí, en la edad de la iglesia, ahí es donde casi se desvaneció completamente, dejando totalmente de existir, miren, en esta otra edad, viene la edad de la reforma, miren, estas cosas aquí, después de casi mil años, de oscuridad y tinieblas, y desvanecimiento, y demás de esa manera, la iglesia como que perdió de vista a Ireneo, él era un gran hombre, un hombre piadoso, también lo fueron muchos centenares, de esos preciosos santos, que dieron la sangre de sus vidas, tan voluntariamente como podían, parados en aquella arena, ven por la causa de Cristo, por el bautismo en el nombre de Jesucristo, por hablar en lenguas, por la resurrección de Jesucristo, viviendo en la vida, y por su divina presencia estando allí, mientras que la gente que se llamaba a sí misma cristiana, los estaba persiguiendo, eso es correcto, eso es exactamente correcto, ojo, es una, es una legión demoníaca, de yo no sé qué, que merece el infierno, que surgen de esa manera, y que ellos mismos se forman, y ellos mismos se hacen, se dice profetiza, una intérprete divina de la palabra, nadie la conoce sino ellos, se dice, pero es una mentirosa, ven, pero al mismo tiempo, tiene a su ángel allí con la verdad, la verdad siempre regresará a esto, ven, siempre regresa al original, porque Dios nunca cambia de eso, miren, y también nos dimos cuenta anoche, antes de que dejemos esto, para que quede establecido en su corazón, que no sólo hicieron, en el tipo Jezabel, ella tenía una hija, ¿recuerdan eso? en Apocalipsis 13, dice que esa iglesia apóstata, Roma, tenía hijas, ella era madre de rameras, ¿es verdad eso? Jezabel tenía una hija, ¿y qué es lo que hizo Jezabel con su hija? ¿ven todas esas cosas? que son tipos y sombras, Jezabel, se encargó de que su hija se casara con Joram, que era el hijo de Josafat, en Judea, Israel estaba dividido en ese tiempo de esta manera, aquí está Jerusalén aquí, y aquí está Judea aquí, bueno, Acab estaba aquí, y Joram estaba aquí, muy bien, Jezabel tenía esto conquistado, todo Israel había aceptado ídolos, entonces, todos excepto Elías, y aquel grupito fiel, muy bien, miren, en este otro lado estaba Joram, sobre Judá, y cuando ella tuvo el bebé por medio de Acab, ella tomó a esta muchacha, y la casó con el hijo de Joram, o mejor dicho, con el hijo de Josafat, el cual era Joram, e introdujo idolatría en Judá, y edificó altares paganos en Jerusalén, eso es exactamente lo que hizo la iglesia católica, ella introdujo su doctrina de denominación, y todo lo demás, y eliminó al Espíritu Santo, de la iglesia aquí, por medio de su hija, luterana, metodista, bautista, pentecostal, y todas las demás, eso es exactamente lo que ella hizo, la Biblia dice, ella es madre de rameras, mire, solo mire usted a través de las escrituras, si usted, usted ve alguna cosa diferente que eso en la escritura, y la historia coincidiendo exactamente en los mismos puntos, venga usted a mí, y dígame como caballero, ve, eso es correcto, pero no está allí, esas denominaciones son las cosas más venenosas, que hayamos tenido en el protestantismo, tratando de hacer que el hombre gobierne a la iglesia, otra imagen, como a la que se sentó en aquel trono, el obispo principal, los superintendentes generales pentecostales, bueno, mire, déjeme ver, ¿cuál es la doctrina de él? Oh, bautizó él en el nombre de Jesús, él no puede entrar en esto, no señor, hermano, usted rechácelo, ellos también lo tienen que rechazar, yo quiero que entiendan, que ninguno de ustedes vaya a esa reunión allá, opónganse a eso, no importa cuán enfermos estén ustedes, manténgase alejados, no importa que esté haciendo Dios, si usted no está mirando por nuestros anteojos, bueno, ustedes no están viendo en absoluto, así que una imagen a la bestia, y la imagen tenía vida para hablar, eso es exactamente correcto, si ustedes no piensan que habla, solo provoquenla un poquito una vez, sí, ustedes seguro se meterán en problemas, yo recuerdo que en Tulsa, Oklahoma, yo estaba, oh, yo me estaba metiendo en un lío tremendo allí, esas denominaciones, se empezaron a mover allí alrededor, y yo estaba sentado en el edificio un día, y vi una visión, vi un pequeño, un gatito bonito, y él estaba acostado en una almohada de seda, y él era un gatito de lo más bonito, y yo me encaminé hacia allá, y yo le temo a un gato, y llegué allí, y empecé a acariciarlo, y él estaba haciendo, y yo le estaba acariciando, y yo le dije, gatito bonito, y él hacía, muy dulcemente, ustedes saben, y yo miré, que por detrás de su almohada decía, gatito pentecostal, bueno, pensé yo, mira, no es eso extraño, y yo dije, esta tiene que ser una visión, y algo dijo, mientras tú acaricias su pelaje, en esa dirección, todo estará muy bien, pero ahora, si tú quieres ver, de qué está hecho, acaricia su pelaje, en dirección contraria, ven, entonces, cuando yo acaricié su pelaje, en dirección contraria, esos ojos verdes, se le resaltaron, y él era un monstruo, parado allí, escupiéndome tanto como podía, ven, solo acaricié su pelaje, un poquito, en dirección contraria, díganle que su bautismo, en padre, hijo, y espíritu santo, proviene del diablo, y proviene de la iglesia católica, y observen, qué le sucede a él, ven, su pelaje se le eriza, yo fui, y le dije al hermano Gin, y a ellos, allá en, a todos, al hermano Lio, y a los demás, primeramente, Sardis, es una iglesia muerta, está muerta, porque fue matada, durante ese tiempo, solo había, una pequeña porción, de vida, nos vamos a dar cuenta, en unos cuatro momentos, lo que era, solo una pequeña porción, esta edad de Sardis, fue del mil quinientos veinte, al mil setecientos cincuenta, y la estrella, o el ángel de, la estrella, que estaba en su mano, el cual era el ángel, o el mensajero de esa edad, de la iglesia, entienden eso claramente, que la estrella, era un ángel, y que un ángel, es un mensajero, para esa edad, muy bien, muy bien, ahora, hemos terminado, con el concilio de Nicea, ella murió allí, y todo llegó, a poder y gloria, la iglesia, y el estado, se unieron, y puede alguien recordar, que dijo la lección anoche, que pensaban muchas, de esas personas, que el milenio, estaba aconteciendo, y toda la, estaban introduciendo el milenio, sin la venida de Cristo, ven, la venida de Cristo, es lo que promulga, el milenio, en primer lugar, y en aquellos días, ellos tenían, si ustedes toman la historia, ustedes se dan cuenta, de que ellos tuvieron falsos Jesús, que se levantaron, y todo lo demás, ven, y ellos aún pensaron, que el Papa, era Jesús, llamándolo, un vicario, que significa, el lugar del Hijo de Dios, sí, era como un gran Dios santo, sentado allí, permítanme decirles algo, la Biblia dice, que cuando Jesús venga, antes de que Él venga, se levantarán falsos profetas, y se levantarán falsos Jesús, eso es correcto, mirad aquí, pero permítanme, dejar esto, dentro de sus corazones, Jesús nunca, va a poner un pie, sobre esta tierra, hasta que la iglesia, haya sido arratada, y se haya ido, miren, mantengan eso, en mente, porque habrá falsos cristos, que se levantarán, pero Jesús, no estará aquí en la tierra, porque la trompeta suena, y Él nunca viene, nosotros le encontramos a Él, en el aire, la iglesia ya se ha ido, y luego, cuando Jesús aparezca, será cuando Él regresa, los gentiles, lo van a encontrar, a Él en el aire, es escritura de eso, ven, ellos lo van a encontrar, a Él en el aire, y entonces, nosotros subimos, y Jesús es, no pone sus pies, sobre la tierra, hasta que la iglesia, haya sido raptada, y llevada al hogar, y la cena de las bodas, haya terminado en el cielo, luego Él regresa, por el remanente judío, así que, miren, había terminado, el concilio de Nicea, la iglesia, había estado, había estado, bajo el reinado papal, por casi mil años, ellos, habían matado, a todos, los que no estaban, de acuerdo con ellos, eso es correcto, o uno se sometía a eso, o uno era, uno era, uno era matado, así como Jezabel, le hizo, a Israel, el Espíritu Santo, había dejado, solamente, a unos pocos, durante, esta edad, como Elías, y al remanente de Israel, que no había doblado, su rodilla, a los baales, si ustedes, quieren leer eso, allí, está, en primera de Reyes, el capítulo 19, y el versículo 18, cuando Elías, estaba parado allá, en la cueva, y él dijo, Señor, ellos, ellos han matado, a todos tus profetas, ellos han hecho todo, y yo, yo estoy solo, y yo soy el único, que ha escapado, pero Dios le dijo, que él todavía, tenía varios centenares, que no habían doblado, su rodilla, baal, allá, entre el laico, y así que, ahora empezaremos con Sardis, la mismísima palabra Sardis, el versículo 1, la palabra Sardis, en términos del inglés, significa, si ustedes lo quieren buscar, significa, la que escapó, la verdadera iglesia Sardis, fue, la que escapó, eso es lo que Sardis significa, muy bien, la que escapó, miren, ven, y, la que escapó, ahora, vamos a empezar, en el versículo 1, la vamos a llamar, la edad de la reforma, y es una cosa, muy apropiada, para esa reforma, si así, la llamáramos, porque es, la reforma, fue, los que escaparon, que salieron, y escaparon de eso, ahora, tomemos el versículo 1, escribe al ángel, de la iglesia de Sardis, el que tiene, siete espíritus de Dios, y las siete, estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives, y estás muerto, miren, el saludo, miren, los siete espíritus, son, los siete espíritus, y las siete estrellas, los espíritus, eran los ángeles, que fueron, a las estrellas, los cuales eran mensajeros, siete espíritus, en siete ocasiones diferentes, el Espíritu Santo, ungía, un mensajero, el cual era una estrella, en su día, un, un espíritu, es eterno, y la estrella, fue hecha, con el propósito, de reflejar, luz, en la oscuridad, de esas edades, de la iglesia, en donde candeleros, y estrellas, están representados, el ángel, el espíritu, era, el que iba, a la estrella, y reflejaba, la luz, del Espíritu Santo, por medio, de esa estrella, a esa edad, de la iglesia, si por casualidad, ustedes se preguntan, quienes son, los siete espíritus, son los siete mensajeros, de las siete edades, de la iglesia, ven, miren, y cada vez, que la estrella, llegaba, a la escena, el Espíritu Santo, descendía, y ungía, a esa estrella, y la mantenía, exactamente, como fue la primera, miren, permítanme, permítanme, confirmarles eso, Pablo dijo, si ustedes quieren saber, qué clase de estrella era, porque recuerden, Satanás también es una estrella, la estrella de la mañana, ahora, fíjense, Pablo dijo, ¿creen ustedes, que él era la estrella, para la iglesia de Éfeso? Miren, él dijo, si ustedes quieren saber, si es verdad o no, en Gálatas 1.8, Pablo dijo, hablando allí, de que después, que llegara el tiempo, de los lobos rapaces, y demás, él dijo, si un ángel, descendiera del cielo, y os enseñare, otro evangelio, miren, ustedes saben, que ese hombre, iba a venir, que parecería un ángel, un gran vicario, él dijo, no importa, quien sea, si cualquier ángel, o cualquiera, llegare, alguna vez, y enseñare, otra cosa diferente, a este evangelio, que les hemos enseñado, sea anatema, ¿es correcto eso? Pablo fue, el que los constriñó, a que fueran rebautizados, si no habían sido bautizados, en el nombre de Jesucristo, vengan y sean bautizados, otra vez, con el fin de recibir, el Espíritu Santo, Hechos 19, 5, él también, fue, el que puso, las manos, sobre la gente, y estableció los dones, y puso a la iglesia, en orden, tocante a obrar, milagros, en sanidad divina, en dones de lenguas, e interpretación de lenguas, ¿es correcto eso? En primera de Corintios 12, ustedes ven lo que Pablo dijo, en primera de Corintios 12, lo encontrarán, él puso, en la iglesia, Dios puso en la iglesia, esos grandes dones, y Pablo, los puso en orden, y los puso en orden, para que ellos pudieran obrar, para la gloria de Dios, Pablo dijo eso, entonces, si cualquier hombre, no importa a qué denominación, pertenezca, le intenta decir a ustedes, que los días, de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, sanidad divina, y milagros, y el testigo del Espíritu Santo, como el bautismo, sea anatema, porque el mismo Espíritu, que estuvo sobre Pablo, será el mismo Espíritu, que fue enviado, a la siguiente edad de la iglesia, el mismo a la siguiente edad de la iglesia, y el mismo, por toda la trayectoria, hasta el final de la edad de la iglesia, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, ¿creen eso? Si ustedes se fijan en esto, es como está escrito aquí, el escritor supueso, miren, los siete espíritus, fíjense bien, E mayúscula, Espíritu Santo, únicamente, uno de ellos, el mismo Espíritu Santo, viniendo siete veces, a todas las siete edades de la iglesia, llevando la misma luz, ¿lo entienden ahora? Por siete edades de la iglesia, siete veces, ese Espíritu Santo, llevaría, este mismo mensaje, y fue declarado una maldición, a cualquiera que lo cambiara, miren, vean si eso cuadra, con la revelación, de toda la cosa, él dijo, cualquiera que quitare, o añadiere, Dios quitará su parte, del libro de la vida, entonces, eso incluye toda la cosa, así que no hay lugar, para que usted brinque, o se meta forzadamente, a cualquier otro lugar, ¿ven? Porque eso es, eso es lo que Dios dijo, eso es lo que el Espíritu dijo, y eso es lo que las iglesias dijeron, miren, si usted trata de meter a fuerza, cualquier otra clase de doctrina, aparte de lo que Pablo enseñó, está incorrecto, la Biblia está correcta, su vida, Jesús dijo, yo quitaré, su parte del libro de la vida, miren, ustedes dirán, ¿qué parte del libro de la vida? Hay mucha gente que tiene su nombre en el libro de la vida, que con seguridad va a fallar, ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Recuerdan esa enseñanza de la otra noche? ¿La captaron? Quizás repasemos eso, todavía no suena bien, no parece estar bien, ¿ven? Judas Iscariote era el hijo de Satanás, él era un demonio manifestado en carne, que la Biblia dice que lo era, la Biblia dice, él nació siendo el hijo de perdición, fíjense en esto, un momento, miren, en esta estaba Jesús, aquí en esta otra estaba el ladrón a su derecha, aquí en esta otra estaba uno a su izquierda, miren, cuando Jesús era el hijo de Dios, ¿es correcto eso? Miren, algunas personas solo ven tres cruces, pero había cuatro, cuatro cruces, miren, ¿qué es una cruz? Es un árbol, ¿es correcto eso? La Biblia dice, maldito todo el que es colgado en un madero, él fue hecho una maldición por nosotros, él fue colgado en un madero, había sido cortado, pero era un árbol, ¿es eso correcto? Muy bien, aquí abajo al pie del monte estaba otro, Judas, él mismo se colgó en un árbol sicómoro, ¿es correcto eso? Miren, aquí está el hijo de Dios, vino del cielo, regresó al cielo, llevando con él al pecador arrepentido, aquí está el hijo de perdición, vino del infierno, regresó al infierno, llevando con él, si tú eres al pecador que no se arrepintió, ¿ven? El pecador que no se arrepintió, si tú eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿ven? Este dijo, nosotros hemos, estaba predicando ese predicador del evangelio, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, mas este ningún mal hizo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ojo, ¿quién era ese? Algo, tomamos un poquito de ellos anoche o la noche anterior, este es el Abel de Dios, aquí está el Caín del diablo, así como Caín mató a Abel en el altar, Judas mató a Jesús en el altar, eso es correcto, el humo se levanta desde el pasado, allá en el Edén, y se asienta aquí otra vez, eso es exactamente correcto, oh, ese antiguo camino es glorioso, ese bendito y antiguo camino está lleno de gloria, miren, ahora encontramos aquí, discúlpenme, que en esta iglesia de Sardis, al ángel, él dijo, los siete espíritus, el que tiene los siete espíritus, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, y miren, ¿cuántos saben que Dios es un solo espíritu? Seguro, Dios el Espíritu Santo, Dios Padre, el Espíritu Santo, todo es la misma persona, porque María concibió por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, miren, él, pero Dios usó ese Espíritu Santo, en siete, luces evangélicas diferentes, para la iglesia, en siete edades de la iglesia, ¿lo entienden? Siete edades de la iglesia, ahora usted dice, Dios no hace eso, oh, sí lo hace hermano, miren, él usó el espíritu de Elías, y cuando Eliseo se fue, cuando Elías se fue, Eliseo recibió una doble porción de él, y cuando Eliseo se enfermó y murió, entonces regresó otra vez en Juan el Bautista, la misma cosa, lo hizo que se comportara exactamente como Elías, viviendo en el desierto y todo lo demás, es correcto eso, y predijo que vendría otra vez en el último día, ven, Dios usa el Espíritu vez tras vez, y Jesús, quien estaba ungido con el Espíritu Santo, anduvo haciendo el bien, ¿es correcto eso? Y el mismo Espíritu Santo, que estaba sobre Jesús, regresó a estar dentro de la iglesia, en el día de Pentecostés, regresó dentro de la siguiente edad, la siguiente edad, la siguiente edad, y que es eso, el mismo y único Espíritu Santo, oh, ¿no lo ven? Dios sobre nosotros, en el Padre, Dios con nosotros, en el Hijo, Dios en nosotros, en el Espíritu Santo, son tres oficios, y no tres dioses, ¿ven? Esos tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le pertenecen a un solo nombre, Jesucristo. Muy bien, miren, fíjense bien ahora, mientras continuamos, los siete espíritus, dice, el que tiene, en otras palabras, tiene a sus mensajeros, los mensajeros, que serán ungidos con el Espíritu Santo, con este mismo Espíritu Santo, con el que fue ungido Pablo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo, todos ellos están en su diestra, oh, obteniendo su poder, y su luz, de su diestra. Miren, él ascendió a lo alto, y Felipe dijo, cuando él estaba muriendo, o mejor dicho, Esteban dijo, veo los cielos abiertos, y a Jesús, que está a la diestra de Dios, eso no significa que Dios tiene una enorme mano derecha, y que él está sentado en ella, sino que diestra significa la mano derecha de poder y autoridad, ese cuerpo que Dios crió, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol, sino que lo resucitó y lo puso en lugar del Espíritu en el altar, Observen, cuando ellos lo vieron a él en el altar, y tenía el libro en su mano, y ninguno en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en cualquier parte, no podía ni era digno aún de mirar el libro, pero un cordero como inmolado desde la fundación del mundo, muy allá en el principio, cuando el primero inició, este cuerpo redimido vino y lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y él mismo se sentó. Amén. Ahí lo tienen. Esa es la Escritura. Sencillamente es hermoso. ¿Ven? Ahora, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, yo recibí al Espíritu Santo dentro de mi cuerpo. Yo vencí todas las cosas del mundo, a pesar de las tentaciones por medio del Espíritu Santo, y tomé control, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra en mis manos, dijo él. Todo el poder. Entonces Dios no tiene poder si es que él es otra persona, porque la Biblia dice que Jesús dijo, después de su resurrección, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra en ambos, en mi mano. Y Jesús viene del cielo con millones de millones de sus santos, y la Biblia dice que los cielos estaban vacíos por media hora. Entonces, ¿dónde está esa gran persona, Dios? ¿Ven? Él está en Cristo, seguro. Y al vencer nosotros por medio del Espíritu Santo, como Él venció, nos sentaremos con Él al tomar Él el trono terrenal de David, para sentarnos y gobernar con Él, así como Él lo hizo allá arriba, amén, con poder y autoridad sobre toda la tierra, y la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, que sean manifestados los hijos de Dios, porque después de todo, este mundo no fue dado para que Dios lo controlara. Fijémonos, eso es correcto. ¿Quién es el Dios de la tierra? El hombre. Ese es su dominio. Todo, todo en la tierra está sujeto al hombre. A través del pecado Él cayó. A través del poder redentor de Cristo Él regresa otra vez. Eso es correcto. Porque la tierra le pertenece al hombre, le fue dada a Él, y Él gobernaba sobre todo. Y toda la naturaleza gime, esperando ese tiempo, cuando los hijos de Dios serán manifestados otra vez. Oh, hermanos, la manifestación de los hijos de Dios. Miren, vale más que dejemos eso ahora, pero los mensajeros están en su diestra, esperando. A donde quiera que Él los envía, ellos hablarán la misma cosa, porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo, oh, el Espíritu que estaba en Cristo, cuando Él se fue, Él dijo todavía, un poco y el mundo, cosmos, una palabra griega que significa el orden del mundo, no de la tierra, sino del mundo, el orden del mundo, no me verán más, las denominaciones o lo que sea, no me verán más, pero vosotros me veréis, la iglesia y el creyente, porque yo, yo, eso es correcto, pronombre personal, yo, estaré con vosotros, aun en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿lo ven? Entonces, si fue el Espíritu Santo de Cristo, que cayó en el día de Pentecostés, que hizo esas cosas, es el Espíritu Santo de Cristo, que ha sido echado fuera aquí, el Espíritu Santo de Cristo, que todavía se mantuvo firme aquí, el Espíritu Santo de Cristo, que todavía se mantuvo firme aquí, por todo aquí, y hasta el fin del mundo, el mismo Espíritu Santo, que llenó a Pablo con el Espíritu Santo, y las cosas que él hizo, llenará totalmente a este Irineo del Espíritu Santo, llenará totalmente a Martín del Espíritu Santo, y llenará totalmente al resto de ellos del Espíritu Santo, y los llenará totalmente a ustedes, y a mí del Espíritu Santo, y es una bendición de Pentecostés, de una edad, de la iglesia a la otra, el alfa y la omega, el fin y el principio, y todo, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio del valle, todo lo demás, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que era, el que es, y que ha de venir, el alfa, la omega, todo, todo en todos. Oh, hermanos, eso me hace cantar un canto. Oh, ¿quién dices que yo soy? Dijo Jesús, ¿de dónde vengo yo? ¿Conoces a mi Padre? ¿Y cuál su nombre es? Él dijo, yo soy alfa y omega, del principio hasta el fin, yo soy toda la creación, y el nombre es Jesús, y el nombre es Jesús. Yo soy quien habló en la zarza de fuego con Moisés, yo soy el Dios de Abraham, la estrella resplandeciente de la mañana, eso es correcto, yo soy la rosa de Sarón, ¿y de dónde dijiste que vine yo? Yo soy toda la creación, pero el nombre es Jesús. Toda la familia en los cielos y en la tierra se ata, se ciñe dentro de ese único nombre universal, bendito, lleno del Espíritu Santo, nombrado por el Espíritu Santo, hablado por el Espíritu Santo, nacido por el Espíritu Santo. Eso es correcto, Dios lo ha dado a toda la familia en el cielo y en la tierra y todo, y toda rodilla se doblará a ese nombre, y no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos, no que quizás deberíamos ser, sino que podamos ser salvos. Oh, yo amo eso. Sencillamente es bueno. Muy bien. En su diestra, ¿se dan cuenta ahora? Es una iglesia de pentecostés, poder, señales, prodigios, siendo hechos por toda la trayectoria. Ahora estamos, pasamos por la edad del oscurantismo, donde ella casi fue completamente sofocada. Tomemos ahora el versículo 2. Oh, creo que continuaremos todavía un poquito con el versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Abran allí a la siguiente iglesia, y ustedes se darán cuenta, mas no has negado mi nombre. La siguiente iglesia, no has negado mi nombre, pero en esta iglesia, dice, tienes nombre. Fíjense bien aquí. Esta iglesia retuvo su nombre. Esta iglesia retuvo su nombre. Esta iglesia retuvo su nombre. Y esta iglesia pasó por una edad de oscurantismo, y nada fue dicho al respecto cuando ellos salieron con la vida en este lado, los primeros pequeños que escaparon cuando Lutero los sacó. Tienes un nombre, de que vives y estás muerto. Miren, ¿qué nombre usaron después de que dejaron de usar el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y no hay tal cosa. Es una teología muerta, muerta. Díganme, ¿es Padre un hombre? ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten su mano. ¿A quién de ustedes lo nombraron Padre? ¿Hijos? ¿Y humanos? Eso, eso es lo que ustedes son. No, su nombre no es Espíritu Santo, eso es lo que Él es. Él es el Espíritu Santo, el nombre. El Espíritu Santo no es un nombre. El Espíritu Santo es un título, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, ¿ven ustedes? No tiene fundamento, así como no tiene fundamento el oficio eterno del Hijo. No hay tal cosa como el oficio eterno del Hijo. Un Hijo nace de algo, lo eterno nunca nació. Como dije la otra noche, no hay tal cosa como un infierno eterno. ¿De dónde obtuvieron un infierno eterno? Entonces siempre ha existido un infierno. La Biblia dice, fue creado para el diablo y sus ángeles. Si siempre hubiera existido un infierno, si siempre va a haber uno, tuvo que haber existido uno en el principio. ¿Y qué? ¿Quién lo usó muy allá en el pasado cuando Él era el Elohim, el que existe por sí mismo? Cuando no había nada más, entonces el infierno tuvo que haber estado allí con Él. ¿Ven? El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles y todos los inícuos serán lanzados en Él. Eso es exactamente correcto. Ellos serán castigados quizás por cien millones de años por lo que han hecho, pero llegará un tiempo cuando ellos tendrán la muerte segunda. No quedará nada más de ellos. Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Así que cuando recibimos vida eterna, estamos recibiendo parte de aquella luz cósmica que estaba muy allá en el pasado antes de que aún hubiera una molécula. Esa luz de Dios entra en nuestro corazón que nos ilumina, que vemos a Jesús. La Biblia dice, no vemos todas las cosas, pero vemos a Jesús. Ahora, Él dijo, yo conozco que yo soy el que tiene los siete espíritus que los envía a las siete iglesias. Yo conozco todas tus obras y todo al respecto, pero tienes nombre de que vives y estás muerto. Miren, recuerden, la edad de quien era esta edad de Martí Lutero, la edad luterana. Miren, ellos fueron condenados en su principio. Ellos ni siquiera tuvieron que principiar para empezar, ellos estaban muertos. Ellos no tuvieron que morir para empezar, ellos estaban muertos. ¿Ven? Ellos solo fueron arrebatados. Miren, fíjense en esto. Ahora leamos el siguiente versículo. Fíjense bien. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Miren, él está hablando a Lutero ahora. Todos nosotros admitimos que esta fue la edad luterana. Esa fue la reforma. Miren, que dijo él, saliste con un nombre falso de que vives y estás muerto. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo pusieron de nuevo en la diluminación. Entonces, la olla no le puede decir negra a la sartén. No insistas en los católicos, ¿ven? Porque ustedes están de nuevo en eso, usando sus mismos credos y nombres. Y bueno, Lutero trajo muchos de los catecismos y todo lo demás que tenía la iglesia católica y él mismo tomó un nombre. ¿Ven? Tienes nombre de que vives, pero has salido de esos mil años muertos aquí. Y todavía estás reteniendo ese nombre. Tú tienes un nombre. ¿Recuerdan eso? Para estar seguro que eso está correcto, en las otras iglesias dijo, has retenido mi nombre. Has retenido mi nombre. En esta edad ellos lo perdieron y salieron aquí y dijo, tienes otro nombre de que vives, pero estás muerto. Oh, ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos y pentecostales, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Ven? Salgan de esos credos muertos y cosas que pertenecen a una iglesia católica que va a ser consumida y todas sus hijas con ella. Nadie puede decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo esa clase de y esa cosa y ellos le llaman la Santa Trinidad. ¿Trinidad? Yo quiero que alguien aún encuentre la palabra Trinidad en la Biblia y venga y me diga al respecto. Solo encuentre la palabra Trinidad. Ni siquiera está allí. No hay tal cosa. Ahora, miren, están para morir. Retén eso que tienes. Lutero los arrebató. Retén eso porque está para morir. Tú, ellos te meterán de nuevo en eso. Retén eso. Está para morir. Ahora, y todavía no te he hallado perfecto delante de Dios. ¿No es eso hermoso? Oh, hermanos, yo amo eso. No te he hallado perfecto. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban justificados. Lutero predicó justificación. Uno tenía que ser santificado y luego ser lleno con el Espíritu Santo y entonces no era su propia perfección. Ellos fueron perfeccionados por el Espíritu Santo dentro de ellos. No es, no es el cristiano el que es perfecto. Es el perfecto Espíritu Santo en él. ¿Ven? Eso es lo que, como dije, no es el monte santo, es el Dios Santo en el monte. No es la iglesia santa, no es la gente santa, sino que es el Espíritu Santo dentro de la iglesia y dentro de la gente. Esa es la parte santa. ¿Ven? Miren, no he hallado tus obras perfectas, ustedes no han llegado a perfección, porque nos damos cuenta ahora que ellos tenían justificación aquí. Justificación. Esto es, no, perdónenme, justificación fue aquí bajo Lutero y santificación está aquí y aquí está el Espíritu Santo. ¿Ven? Miren, esos tres elementos que obraron en esas tres edades de la iglesia, eso es lo que se necesita para constituir el nacimiento completo. Ellos solo fueron concebidos como un pequeño germen en la matriz de la madre. Correcto, el Espíritu Santo llegando a nacer. Ahora, les quiero preguntar algo. Cuando un nacimiento natural acontece, ¿qué es lo primero que sale? Agua. Lo siguiente, sangre, ¿es correcto? Lo siguiente, Espíritu. Correcto. ¿Qué salió del cuerpo de Jesús cuando Él murió? Ellos le traspasaron su costado y agua y sangre salieron y en tus manos encomiendo mi Espíritu. Agua, sangre, Espíritu. Justificados, pues, por la fe, Romano 5, 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación, santificación, Hebreos 13, 2, Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Lucas 24, 49, Pero quedamos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. No cuando usted llega a ser obispo, no cuando llega a ser diácono, no cuando llega a ser pastor, no cuando llega a ser papa, sino cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces daréis testimonio. Usted solo puede dar testimonio de su iglesia y de su credo como una, si usted solo es un diácono, si usted solo es un pastor, si usted solo es un papa, o si usted es, usted está dando testimonio de un credo, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, entonces usted da testimonio de él, y las obras que él hizo, usted también las hace, porque su vida está dentro de usted. ¡Oh, oh, hermanos, hermanos, me gusta eso, sí, señor! Oh, yo recibo más de ello, aquí arriba, creo yo, que ustedes que están allí. Ya me siento bien con ello, las cosas que están para morir, reténlas. Ahora, él dice aquí, ahora, en el versículo 3, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, me gusta eso, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Retén tu justificación, quédate con ella, no permitas que esa gente te quite eso, también aquello que tú has recibido, has oído. Ellos leyeron la misma Biblia que nosotros leemos, ¿ven? Pero ellos sencillamente no la aceptaron toda, porque no fue revelada a ellos, no era para su edad. Esa es la razón de que ellos van a resucitar en la resurrección. Ellos anduvieron en la luz en la que ellos tenían para andar, así que ellos van a resucitar. Miren, yo he oído a mucha gente pentecostal que predica el bautismo, decir, esos luteranos y demás no van a resucitar, oh sí, ustedes conocen la pequeña historia acerca del doctor Aguirre, allá en el seminario. Yo le dije, él dijo, ¿qué somos nosotros? Yo dije, ustedes saben, ellos edificaron ese gran seminario luterano, Betania, en Minneapolis, y él dijo, bueno, ¿qué tenemos nosotros luteranos? Yo dije, bueno, le diré, yo creo que ustedes tienen a Cristo. Y él dijo, bueno, queremos, queremos el Espíritu Santo. Él dijo, ¿cree usted que lo tenemos? Yo dije, potencialmente. Y yo dije, ustedes están creyendo hacia él. Él dijo, bueno, ¿qué quiere decir usted? Miren, ellos tienen allí miles de acres y que si los estudiantes no pueden, no pueden pagar sus estudios. Ellos le permiten pagarlos trabajando y cultivando maíz. Yo dije, bueno, había mesas grandes. Me dieron una cena al estilo buffet allá en ese gran seminario. Yo, son buenos hombres. El doctor Aguirre estaba sentado allí y el hermano Jack Moore aquí porque yo lo senté cerca de mí por si acaso él empezaba a hablar con palabras grandes que yo no sabía. Iba a golpear a Jack con mi pierna para saber lo que decía él. ¿Ven ustedes? Así que entonces yo dije, él se sentó al lado mío y él dijo, bueno, lo que nosotros queremos hacer es enterarnos de algo aquí. Dijo, tenemos hambre por Dios y dijo, leímos un libro sobre los pentecostales, los dones y dijo, fuimos un grupo de nosotros, los hermanos abordamos el avión y fuimos a California y conocimos al hombre que escribió el libro y yo lo conozco. Él dijo, a nosotros nos gustaría ver algunos de los dones en operación. Él dijo, yo no tengo ninguno de ellos. Dijo, yo solo escribía cerca de ellos, ¿ven? Él dijo y dijo, y entonces desde que fuimos allá y vimos esto, tenemos hambre, queremos a Dios. Y yo dije, bueno, en una ocasión un hombre salió, ustedes saben hablando allí en sus propios términos, ¿ven? Un hombre salió y aró un campo muy grande y él le sacó todas las raíces y todo y luego él sembró maíz. Cada mañana él iba a la puerta y miraba hacia afuera para ver si él tenía algo de maíz y cuando menos pensó, una mañana habían brotado dos hojitas, cualquiera que ha sembrado maíz, donde está George Wright y ellos, Roy Slaughter, y ellos, ustedes saben, esas dos hojitas que brotan. Oh, dijo él, alabado sea Dios por mi campo de maíz. Yo dije, ¿tenía él un campo de maíz? Él dijo, bueno, en cierta manera. Yo dije, potencialmente sí. Yo dije, esos eran ustedes luteranos en la primera reforma produciendo esa pequeña hoja, ¿ve? Bueno, dije yo, con el tiempo ese maíz creció. Yo no le dije acerca de los rastrojos, ¿ve? Yo solo le hice saber que el maíz creció. Así que, yo dije, el maíz creció y después de un tiempo produjo una borla y esa borla miró hacia abajo a la hoja y dijo, ja, 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 ustedes no tienen nada, luteranos formales, ¿ve? Dijo, yo soy el reproductor, el gran tiempo misionero, el viento sopló y la pequeña borla se cayó y cayó abajo, ese fue Wesley, santificación, ¿ve? Esa fue la edad misionera más grande que hemos tenido, la iglesia wesleyana durante el tiempo de Wesley, aún supera a esta edad, la edad de la iglesia wesleyana fue una edad misionera y se esparció, ¿qué hizo? Lo esparció, ven, a una naturaleza da testimonio de estos tres ahí mismo, la naturaleza misma, Dios en el principio, la hizo de modo que fuera de esa manera, ustedes ni siquiera tienen que tener la Biblia, ustedes pueden mirar la naturaleza y ver en dónde están ustedes, ¿ven? Y luego, luego después de un tiempo cayó allá y ¿qué produjo? Produjo una mazorca de maíz, tenía granos en ella, ese era el grupo pentecostal, miren, el grupo pentecostal era la misma clase de grupo que era aquí en el principio, en el principio aquí tenía dos hojas de maíz, Lutero, aquí él tenía la borla, Wesley, y aquí al fin él tenía el grano de maíz, ¿qué? Exactamente como lo era aquí en el principio, la misma cosa, bueno, miren, ¿qué era esto aquí? Él dijo, bueno, mire, dijeron los pentecostales, yo no los necesito a ustedes metodistas ni a ustedes luteranos, pero después de todo, la misma vida que estaba en las dos hojitas ayudó a producir la borla, y la vida que estaba en la borla produjo el maíz, así que ven ustedes, todo es el programa de Dios, ellos tenían el Espíritu Santo potencialmente, también lo tenía Wesley bajo santificación, pero hoy en día trajo de nuevo pero después de todo, la misma vida que estaba en las dos hojitas ayudó a producir la borla, y la vida que estaba en la borla produjo el maíz, así que ven ustedes, todo es el programa de Dios, ellos tenían el Espíritu Santo potencialmente, también lo tenía Wesley bajo santificación, pero hoy en día trajo de nuevo el hablar en lenguas y la restauración del principio aquí, el mismo Espíritu Santo, en ustedes, el verdadero, amén, sí, muy bien, reten lo que has oído, no sea que muera, ahora, el versículo 4, yo creo que es, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, miren, no formen una denominación de eso, no queremos hacer eso, no, yo he, yo, yo leí el versículo equivocado, ¿lo hice? oh, ¿no lo hice? sí, sí, eso es correcto, sí, muy bien, sí, en Sardis que no han manchado sus vestiduras, había unos pocos de ellos que todavía no se inclinaban a esa cosa y ellos mismos se mantuvieron puros y limpios, el antiguo rastro desde allá en el pasado hasta Pentecostés de los que estaban llenos del espíritu, muchos de ellos en la edad de Lutero se empezaron a denominar, ¿qué hicieron ellos? empezaron de nuevo como dice la Biblia actuando como la mamá de ellos, regresaron de nuevo y empezaron su denominación, pero unos pocos de ellos se pararon firmes y dijeron que no lo harían, ellos se mantuvieron firmes por Dios, dijeron que, él dijo, bueno, muy bien, tienes unas pocas personas y son dignas de andar delante de mí en vestiduras blancas, no formen una denominación, miren, no reciban la doctrina nicolaita, no empiecen otra vez su denominación, sino manténganse libres en Dios, permitan que el Espíritu Santo los die mientras ustedes sigan adelante, todavía quedan unos pocos. Ahora, el versículo 5 creo que es, el que tiene oído, oiga, veamos ahora, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. Ahora, unas pocas personas, quedaron muy pocos, sólo un pequeño remanente que no tomó él, tomó, no fue controlado por la doctrina católica. Muy bien, miren, vamos a hablar de la reforma. Me gustaría, dejé los datos de la historia de Lutero para poder tomarlo aquí. Ahora, el siguiente versículo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios les está tratando de advertir aquí que se mantengan fuera de ese nicolaísmo, manténganse alejados de eso, mantengan su vestidura sin mancha de cualquier cosa del mundo, que sólo se mantuvieran libres en él y él los dirigiría y los guiaría. Miren, ese es el principio. Miren, al decir reforma, quiero decir, los que escaparon, los que se habían escapado aún en la iglesia de Sardis, ¿entienden lo que quiero decir? Los que todavía habían escapado de esa cosa horrible. Ahora, miren, lo repasaremos de nuevo mañana por la noche y lo traeremos hasta aquí a la edad pentecostal y les enseñaré que eso es exactamente. Miren, hay algunas de estas cosas de las cuales hablamos aquí de cómo escapar de eso que tomaremos en la siguiente edad. ¿Ven? Las tenemos que tomar para hacer que cuadren. Si uno no lo hace así, entonces uno, 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 uno falla en darle a la gente aclararlo en esa siguiente edad. ¿Ven ustedes? Uno se los tiene que presentar a ellos exactamente como la Biblia lo presenta aquí. ¿Ven? Muy bien. Miren, de los que escaparon es de los que él está hablando. Esos son estos aquí, este pequeño grupo aquí que está viviendo a través de la justificación. Ahora, miren, ellos salieron, ellos vieron la luz y Lutero regresó justamente, fue después de la muerte de Lutero. No fue Lutero. Lutero nunca formó una organización. Fue ese grupo después de él. Wesley nunca formó una organización. Fue ese grupo después de él. Esos antiguos fundadores de Pentecostés nunca formaron una organización. Fue el grupo después de ellos. Ese es el que la forma. ¿Ven? Es la segunda generación el que la forma. El verdadero ángel de luz nunca formará una organización. Y ustedes se darán cuenta en esta edad pentecostal que es lo que viene al fin de esa organización también. ¿Ven? Cuando el Espíritu Santo nos lo revele. Miren, él dijo, te queda un poquito de luz, solo un poquito. Ella está para morir, está disminuyendo, solo es justificación. Ellos te pueden llevar de aquí para allá. Tú todavía no has recibido vida porque tú tomaste el nombre equivocado, pero tú estás, tú estás, por lo menos has sido arrebatado. ¿Ves? Tú eres, tú, tú has escapado de la iglesia romana. Tú has escapado de todo ese dogma y por lo menos has salido hasta allí. Miren, ustedes están leyendo la misma Biblia ahora, pero la misma Biblia que enseña del Espíritu Santo. Él nunca los condenó por lo que ellos tenían. Solo retengan eso hasta que yo venga. Ven, solo sigan reteniéndolo. Miren, la edad de la iglesia empezó como en 1520, cuando la iglesia católica romana universal estaba en pleno apogeo. Eso duró hasta el 31 de octubre, si ustedes lo están anotando, el 31 de octubre de 1570 después de Cristo, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, y desde ese tiempo la reforma estaba en marcha. ¿Anotaron esas fechas? Permítanme darlas de nuevo para que estén seguros. El 31 de octubre de 1570 después de Cristo, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, W-I-T-T-E-N-B-E-R-G, Wittenberg, Alemania. Desde esa fecha la reforma se estableció, el fuego se empezó a propagar. Él protestó contra esa iglesia católica parado allí. Con eso en su mano, él dijo, dicen que esto es el santo cuerpo de Cristo, es una hostia y un poco de vino y ¡zas! Él lo arrojó al suelo. Eso es correcto. Él protestó contra la iglesia católica y la... Eso empezó. El pequeño grupo arrebatado salió en ese entonces. Muy bien. Él estaba en marcha, pero era más una una pelea por poder político que por la iglesia verdadera y genuina. Por los principios cristianos. Ellos sólo pelearon por un derecho político para salir de la iglesia y formar otra iglesia. Ellos nunca se reformaron saliendo de la iglesia católica para traer de nuevo al Espíritu Santo y poder a la iglesia porque ellos lo negaron. ¿Ven? Era una reunión política. Esa es su... Ciertamente era apropiado. Tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, él sólo sacó la denominación protestante. Eso es todo. Él sacó una hija de la iglesia. Sacó de la... Él sacó una prostituta de la ramera. Eso es exactamente lo que había acontecido. Él sacó a Atalía de Jezabel. Mire, cualquiera que lee de la Reforma sabe que eso es así porque él sencillamente unas cuantas de las antiguas reliquias y ordenanzas que... y ceremonias, él... él sencillamente las destruyó pero en cuanto a traer de nuevo al Espíritu Santo a la iglesia como lo fue aquí, él no lo hizo. No, señor. Era más una pelea política que una pelea espiritual. Era la política en vez del Espíritu Santo. Él todavía no había entrado a la iglesia. Oh, hermanos. Él no había regresado. Él regresa aquí. No allá. Miren, era una gran reunión política, pero no era por las santas Escrituras y el Espíritu Santo. Era una reunión política en la que él sí se deshizo de algunas de las antiguas reliquias del Crucifijo y Ave Marías y todo eso, pero él todavía se trajo con él un catecismo. Él todavía se trajo eso. ¿Cómo se llama? Servicios de consegración o lo que sea cuando van allá en la mañana de Pascua y el pastor les desea una feliz Navidad. Ustedes saben, ya no los veré. hasta el tiempo de Navidad, dijo él, ustedes saben, en un servicio de confirmación es lo que estoy tratando de decir. Los llevan allí y los confirman. Les dan la primera comunión y los confirman. No hay tal cosa como confirmar. La única confirmación que se menciona en la Biblia en la Biblia es cuando Dios confirmó su palabra con las señales y prodigios que les seguían. Esa es la confirmación que necesitamos, no la confirmación de pertenecer a una iglesia luterana, sino Dios confirmando su palabra en ustedes, ayudándoles el Señor, Marcos 16, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esa es la confirmación de la iglesia de Pentecostés. Esa es la confirmación. Dios mismo confirma que está vivo como un Dios que obra milagros dentro de la iglesia, hablando en lenguas, interpretando lenguas y haciendo las mismas cosas que ellos hicieron al principio. ¿Los estoy cansando? Muy bien. Miren, fíjense, ellos no volvieron a traer el avivamiento del Espíritu Santo. Ellos volvieron a traer una nueva edad de la iglesia. Ellos volvieron a traer a uno arrebatado, a uno que escapó de la jerarquía romana para hacer una jerarquía protestante. Eso es lo único que hicieron. Saltaron de la sartén al fuego. ¿Ven? Eso, eso es correcto. Exactamente correcto. Jezabel solo dio a luz a una hija. Y miren, no piensen que solo estoy diciendo esto para aparentar ser listo. Yo estoy diciendo esto porque la Biblia así lo dice. La Biblia en Apocalipsis 17 dice, ella era madre de rameras. Jesús dijo aquí, así como fue Jezabel, así será ella. y ella produjo hijas que contaminaron el país que no estaba contaminado. Miren, eso es exactamente lo que el protestantismo le hizo al verdadero Espíritu de Dios. Contaminó la cosa y la puso de nuevo dentro de otra organización, lo cual, si es la voluntad de Dios, el domingo en la mañana, yo les quiero mostrar a ustedes que ellos hacen una imagen a la bestia y la bestia era Roma y ellos hicieron una imagen como esa que era una organización. Oh, hermanos, espero que eso penetre sus corazones. Miren, ustedes se preguntan por qué he peleado tan duro toda mi vida en contra de la organización. Yo mismo no lo sabía, pero era algo dentro de mí que clamaba. Yo no lo podía evitar. Yo me preguntaba, siempre me preguntaba por qué es que yo siempre le estaba dando duro a las mujeres de esa manera. Ven toda mi vida. No me refiero a las mujeres verdaderas, me refiero a las que se suponen serlo. Ustedes saben, han perdido toda moralidad y todo, ustedes saben. Esa es la clase que yo, algo en mí. Cuando yo era un niñito muy pequeñito allá y veía a esas mujeres llegar allá por el camino y ellas sabían que sus esposos estaban allá trabajando y ellas estaban allá a un lado del camino con algún hombre borrachas y las hacían caminar de arriba abajo por el camino para quitarles la borrachera lo suficiente y llevarlas a casa para que prepararan la cena de sus esposos. Yo decía que ellas no merecían ni que una bala limpia las atravesara. Eso es correcto. Yo decía que ellas eran más bajas que los animales para hacer una cosa como esa y yo, cuando yo tenía diecisiete, dieciocho años de edad, si yo veía a una muchacha venir por la calle, yo cruzaba al otro lado, yo decía, esa víbora hedionda, ven, y yo hubiera sido un verdadero aborrecedor, pero cuando recibí a Dios en mi corazón, Dios me hizo saber que Él tiene algunas joyas por allí, Él tiene algunas damas verdaderas, no todas ellas se contaminan de esa manera, gracias a Dios por eso. Cuando estuve en África, cuando estuve en Suiza, cuando estuve en Roma, me preguntaron esto, bueno, mire, hermano Brana, ¿no tienen ustedes? ¿Se nos oculta alguna mujer decentes en América? Cada canción que llega aquí dice algo sucio acerca de sus mujeres. Yo dije, esos son los americanos, pero nosotros tenemos otro reino en existencia ya, ese es el reino de Dios, y ellas son damas del todo, sí lo son. La Biblia dice allá en los profetas, dice, yo creo que es como el capítulo 5 de Isaías, no estoy seguro si es en el capítulo 5 o 6, hablando de bienaventurada, es esa hija de Sion que escape en ese día de todas esas cosas. Cómo ella andaría por la calle, ella tendría sus medias enrolladas para abajo, danzaría al caminar, contoneándose de esa manera, y las cosas que ella haría, es exactamente de la manera que lo hacen hoy en día perfectamente, usan vestiduras de hombre, lo cual es una abominación para Dios. Vi una sociedad religiosa hace un tiempecito que iba entrando para llevar a cabo alguna clase de fiestecita que ellos tenían casi cada noche, y todas esas mujeres iban entrando con esos bombachos, o mejor dicho, ¿cómo, cómo les llaman esas cosas? No pantaloncitos cortos, sino los otros, sí, solo se empuja pedales, o esas cosas, todas. Ellas en verdad necesitan que se les empuje un pedal, hermano, pero eso es con una tabla como así de ancha, eso es correcto, la cabeza, los pies son para que el peatón camine, y eso es exactamente lo que ellas necesitan hacer, eso es correcto, pero usted dice, bueno, mire, yo pienso que es más decente que una mujer use eso que usar una falda. Dios dijo, es una abominación delante de él que una mujer vista ropa, y cuando una mujer se corta su cabello como un hombre, Dios quiere que una mujer se mire como una mujer, se vista como una mujer, se comporte como una mujer, y él no quiere que un hombre tenga grandes patillas que le bajen a los lados así, ni que parezca que tiene un pato sentado detrás de su cabeza de esa manera, él quiere que él se mire como un hombre, sí, señor, hermanos, ellos se visten tan femeninamente, a tal grado que casi no se sabe a qué sexo pertenecen, es lamentable, esos bicknicks y todo que tenemos hoy en día, con razón estamos viviendo en el tiempo del fin, ya no queda nada más en este mundo, sino que Dios derrame su ira sobre él y lo queme, eso es todo, un justo y santo Dios no pudiera hacer otra cosa, ellos han menospreciado la sangre de Jesucristo, ellos mismos se han dogmatizado, ellos se han metido en una organización, y el anciano, algún anciano, padre santo, con su, un solterón, con su cuello volteado al revés, viene y les dice, mis hijos benditos, eso tiene tanta importancia como si lo dijera una cerda, déjenme decirles, lo que necesitamos hoy en día es regresar a la Biblia y al Espíritu Santo, hermano, y al poder del Cristo resucitado entrando en la iglesia, cobrando señales y prodigios y milagros, amén, ese es el Evangelio, sí, sí produjo, así que, sí, eso es correcto, sí lo hizo, el, el, el avivamiento hizo algunas cosas buenas, el, ese avivamiento, pero no produjo al Espíritu Santo, ellos no produjeron eso hasta acá, en esta edad de la odisea, acá, en esta edad pentecostal, pero sí hizo una cosa, ese avivamiento hizo algunas cosas que él dijo, miren, no permitan que eso muera, afírmalo, sigue añadiendo a ello, ven, eso le trajo de nuevo al pueblo la libertad de poseer una Biblia, la edad luterana trajo la libertad de poseer una Biblia, ellos hicieron su imprenta y le empezaron a dar al mundo la Biblia, Dios bendiga a los luteranos por eso, sí señor, ellos pusieron la Biblia de nuevo en las manos del laico, únicamente los sacerdotes la tenían, ni siquiera la tenían que mirar porque era lo que el Papa decía y él era el Dios, así que lo que él decía eso lo concluía, así que ahora el avivamiento luterano, lo que ellos querían fortalecer era, ahora ustedes tienen la Biblia en sus manos, leanla, créanla, no la pongan en el estante y digan, bueno, nosotros tenemos una Biblia, no les va a hacer ningún bien estando allí, hay muchos luteranos en Pentecostés hoy en día que dejan la Biblia por allí y aceptan lo que otra persona dice acerca de ella, hermano, lean la palabra, escudriñan las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, eso es lo que se debe hacer, lean la palabra, miren, él dijo, retengan eso y no, no permitan que eso se les escape, y otra cosa que él quería que ellos retuvieran era que les quedaba poca fuerza, era el avivamiento luterano, la segunda cosa que hizo fue que trajo a luz la doctrina de justificación, los católicos no aceptan la justificación, es la iglesia católica, así como ese sacerdote que ellos lo tuvieron que quitar de la radio, aquí hace tiempo él dijo, no hay ninguna otra salvación en ningún otro lugar sino en la iglesia católica, la salvación está en Cristo, no está en la iglesia católica, no está en la iglesia protestante, la salvación está en Cristo, pero los católicos creen, a ellos no les importa lo que dice la Biblia, es lo que la iglesia dice, ven, y uno no puede hablar con ellos porque no hay manera, no hay manera de hablar con ellos, a ellos no les importa, ellos tienen, ellos le hablan respecto a su catecismo o respecto a cualquier cosa como esa, pero cuando se trata de la Biblia, ellos, ellos sencillamente desechan eso, es lo que la iglesia dice, Jesús dijo, en este mismísimo libro, Jesús mismo dijo, si alguno quitara alguna cosa o añadiere alguna cosa a ella, él quitará su parte del libro de la vida, Jesús dijo, que la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea veraz, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿es correcto eso? Oh, ahí lo tiene hermano, yo soy un creyente en la palabra de Dios, eso es correcto, y no únicamente esa palabra que Dios habla allí, sino que luego yo le pido al Padre Celestial que me dé el Espíritu Santo para confirmar esa palabra, para hacer que Cristo viva dentro de mí, así que yo sé que tengo vida eterna, no porque yo la merezca, sino porque me la ha dado su gracia, esa es la roca, sobre esta roca edificar en mi iglesia, dijo él. Muy bien, justificación. Muy bien. La cosa de esto, que después de que ellos ya habían producido algo que ellos no lo debían dejar morir, y eso era que ellos tenían la Biblia en sus manos otra vez, los luteranos hicieron eso, y otra cosa era que ellos tenían la doctrina de justificación por fe, eso es lo que Lutero enseñó, todos saben eso, que esa fue su doctrina, Justi, ¿no pueden ver qué tan perfecto es eso? Luego vino Wesley con santificación, luego vinieron los pentecostales con el bautismo del Espíritu Santo, ven tan perfectamente, miren yo, tienes unas cuantas cosas, mira, reténlas, y no las dejes morir, si no retienes eso, vendré pronto como un ladrón, y tú volverás a entrar a la denominación otra vez, y eso es lo que hicieron, exactamente, volvieron a entrar, regresarás otra vez a los nicolaitas porque volverás a salir con una denominación, manténganse firmes, sigan leyendo esa Biblia y retengan la justificación y sigan esforzándose a seguir adelante, pero hubo un pequeño remanente que salió de allí, un pequeño remanente, después del primero vino Lutero, y luego vino Zwinglio y los demás, Calvino y los que siguieron y los demás, hasta llegar a Wesley, pero hubo un pequeño remanente que salió de allí que enseñaba la santificación, y de la santificación salió un pequeño remanente que siguió adelante y entró en el Espíritu Santo, ¿ven? Ese pequeño remanente por toda la trayectoria allí, manteniendo eso, eso vivo, muy bien, pero en tercer lugar, con eso trajeron con ellos tantas de las formas paganas de doctrina, tales como la denominación, el bautismo falso, miren, ellos salieron rociando de esa manera y con Padre, Hijo y Espíritu Santo, trajeron el catecismo, verdaderamente tenían, verdaderamente cuadraban con el nombre, con lo que dijo Jesús aquí, tienes nombre de que vives y estás muerto, eso es correcto, muy bien. En cuarto lugar, es verdad que la Reforma sacó muchas de sus reliquias y ritos pulidos y todo lo demás, pero falló en la iglesia y en la restauración de traer la Reforma, falló en restaurar de nuevo la enseñanza del Evangelio completo con las señales siguiéndole. La iglesia luterana nunca tuvo eso, nunca lo tuvieron ellos y nunca lo tuvieron en la edad wesleyana, solo lo tuvieron al fin de esta edad de la odisea. Miren, cuando entremos en eso, entraremos de nuevo en las Escrituras y les mostraré exactamente como ellas lo prometieron. Ellos lo tuvieron, no restauraron el avivamiento del Espíritu Santo. Ellos sí se apartaron de los ídolos y ellos se apartaron de los ídolos, eso es verdad. Ellos quitaron los ídolos de la iglesia, María, José y Pedro y Pablo y todos ellos, ellos se apartaron de los ídolos, pero no se volvieron al Cristo resucitado. Lutero los apartó de los ídolos, pero entraron más como en una política o a una denominación o a una organización para ellos mismos formar sólo otra organización, una imagen como la primera y tratar de crecer más que ella por medio de la denominación y ahora todavía están peleando. Los metodistas todavía quieren que todos los bautistas sean metodistas y todos los luteranos quieren que todos los bautistas y metodistas sean luteranos. Los pentecostales quieren que todos los bautistas, luteranos y todos los demás sean pentecostales. ¿Ven? Sólo siguen añadiendo a la denominación de ustedes, pero ese no es el programa de Dios en primer lugar. El programa de Dios para la restauración era volver a atraer aquello que fue desde el principio. Miren, resucitar aquello. Si este libro se cae al suelo y si tomo otro libro y lo pongo en lugar de él, eso no es restauración o resurrección. Uno tiene que levantar el mismo que se cayó. Amén. Así que si la iglesia murió durante la edad del oscurantismo y llegó a ser completamente pagana aquí, entonces la restauración, la... Esa es una reforma, el reformar, pero el ser reformado y el ser nacido de nuevo son dos cosas diferentes. ¿Ven? Ellos trajeron de nuevo la reforma, reformando, apartándose de muchos de sus ídolos y todo lo demás, pero nunca trajeron al Espíritu Santo de nuevo dentro de la iglesia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hermana, ¿lo pueden ver? Nunca trajeron de nuevo al Espíritu Santo porque el que realmente trae la verdadera luz del Evangelio, piensen cuidadosamente ahora, el que trae la verdadera luz del Evangelio es el ángel de la iglesia aquí al fin. Y ustedes van a ver eso el domingo. Miren, ellos tendrán luces tras luces y luz cristiana, pero cada una de ellas entrará de nuevo en esa organización, pero vendrá uno que se parará en contra de ella. Sí, Señor. Y de allí Él arrebatará un remanente tan cierto como estoy parado en este púlpito. Eso es correcto. Y Él se dirigirá directamente de nuevo al principio. Y yo tomaré las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y les probaré que Él hará eso, el ángel de la iglesia de la odisea. Eso es correcto. Se dirigirá directamente de nuevo al original y resucitará de nuevo esta cosa de aquí y la resurrección vendrá en el día de esto aquí. Eso es correcto. Pero Lutero arrebató a la iglesia la que escapó, la que escapó. Un solo paso, Santi, justificación, la que escapó, Él sacó un pie fuera del paganismo. Eso está bien. En la siguiente ocasión sacará fuera dos pies, eso es todo. Así como, ¿se fijaron ustedes en la Biblia que había agua que salía de la parte de atrás del templo? Y Él dijo que Él vio agua hasta las rodillas. Luego, en la siguiente ocasión, el agua que vio le llegaba hasta su cintura y la siguiente ocasión subió más arriba de su cabeza. Pero cuando subió más arriba de su cabeza, Él tuvo que llegar a un punto en que Él podía nadar. ¿Ven? Él tuvo que nadar. Así que estamos llegando ahora a un punto en el que es o nadar o ahogarse. Eso es todo. Una de dos los ahogará y los hará que se alejen completamente o los hará entrar. Así que es o nadar o ahogarse. ¡Aleluya! ¡Oh, estoy tan contento por el Espíritu Santo! ¿Ustedes no? Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Uno de ellos! ¿De cuál de ellos? No de estos, de esos o de esos, sino de aquellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! ¡Uno de ellos! ¡Uno de ellos! Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¿No suena bien eso? Escuchen. Ellos estaban reunidos en el aposento alto orando todos en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino poder para servicio. lo que Él hizo por ellos ese día, Él hará lo mismo por ti. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Uno de ellos! ¡Uno de ellos! Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! ¡Uno de ellos! ¡Uno de ellos! Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¿Asistieron ellos a los seminarios? ¡No! Algunos de ellos ni siquiera podían escribir sus propios nombres. Eso es correcto. Pedro no podía. La Biblia dice que era un hombre del vulgo y sin letras, él y Juan, pero ellos les tuvieron que reconocer porque sabían que ellos habían estado con Jesús. Pueda que no sea gente estudiada ni se jacte de fama mundanal. ¡Oh, bendito sea Dios! Tengo tantos de esto y lo otro. Todos ellos recibieron su Pentecostés bautizados en el nombre de Jesús y están diciendo ahora por doquiera que su poder todavía es el mismo. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¿No están contentos de eso? Estoy tan contento de ser uno de ellos. Yo preferiría ser uno de ellos que cualquier otra cosa en el mundo, o yo preferiría ser uno de ellos que ser el presidente de los Estados Unidos o ser el rey del mundo. Yo, si el Señor Jesús llegara aquí y dijera, yo te volveré de nuevo a los veinte años de edad y te haré un superintendente, un rey de todo el mundo, y te daré diez mil años de vida sobre esta tierra, y que permanezcas de veinte años de edad, nunca estarás ni un día enfermo, ni tendrás ni una angustia, y todo será gozo y todo, y serás el rey de toda la tierra para vivir diez mil años. ¿O preferirías ser uno de ellos y tener que esforzarte como lo estás haciendo? Yo diría, estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Después de diez mil años, ¿luego qué? Pero esto es eterno. ¿Cómo vino esto, hermano? Oh, esto ha sido, ha venido por medio de la sangre, eso es correcto, ha venido desde muy lejos, y vino por medio de Dios, que se hizo carne y evitó entre nosotros. En un pesebre hace mucho, yo sé que es la verdad, un bebé nació para salvar al hombre de sus pecados. Juan lo vio en la ribera, el Cordero para siempre, oh Cristo, el Crucificado del Calvario. Oh, yo amo a ese hombre de Galilea, de Galilea, porque Él ha hecho tanto por mí. Él ha perdonado todos mis pecados, colocó el Espíritu Santo dentro de mí, oh, yo amo, yo amo a ese hombre de Galilea. La mujer en el pozo, todos sus pecados, Él le dijo, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y como cinco esposos ella tenía en ese entonces, le fue perdonado todo pecado, y una paz profunda fue puesta dentro de ella. Ella aclamó, vengan a ver a este hombre de Galilea. Oh, yo amo a ese hombre de Galilea, de Galilea, porque Él ha hecho tanto por mí. Él ha perdonado todos mis pecados, colocó el Espíritu Santo dentro de mí. Oh, yo amo, yo amo a ese hombre de Galilea. Un publicano fue a orar allá en el templo un día. Él clamó, oh Señor, sé misericordioso conmigo. Él fue perdonado de todo pecado, y una paz profunda vino dentro de él. Él dijo, vengan a ver a este hombre de Galilea. Me gusta eso, ¿ustedes no? Al cojo lo hizo andar, al mudo lo hizo hablar. Ese poder fue hablado con amor sobre el mar, al ciego lo hizo ver. Yo sé que eso sólo podría ser la misericordia de ese hombre de Galilea. Cántenla conmigo. Oh, yo amo a ese hombre de Galilea, de Galilea, porque Él ha perdonado todos mis pecados, colocó el Espíritu Santo dentro de mí. Oh, yo amo, yo amo a ese hombre de Galilea. ¿No lo aman? Oh, hermanos, este buen Evangelio del Espíritu Santo. Oh, yo lo amo. Yo lo amo a Él con todo mi corazón, y estoy tan contento esta noche de que soy contado con ellos. Y estamos juntos como hermanos y hermanas, bautistas, metodistas, católicos, presbiterianos, sean lo que sean. Dios nos ha sacado de todas profesiones y condiciones sociales, y nos ha traído aquí a este gran compañerismo del Espíritu Santo. No pertenecemos a ninguna denominación. Lo que ellos hagan depende de ellos, pero nosotros estamos en un reino místico. Somos bautizados en el cuerpo místico de Jesucristo por el Espíritu Santo, ya sean metodistas, bautistas, presbiterianos, y el que quiera que venga. Y Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y ninguno de ellos se perderá, y yo los resucitaré en el día postrero. Oh, hermanos, solíamos cantar una alabanza antigua aquí en el altar. Yo no sé si la podamos cantar o no. Lugar, lugar, sí, hay lugar, hay lugar en la fuente para mí. ¿Les gustan esas alabanzas antiguas como esa? Que alguien nos dé un tono, alguien que sepa cómo empezarla. ¿Dónde está nuestra pianista? ¿Está ella aquí? ¿O está aquí el hermano Terry, o alguno de ellos? Oh, hermanos, yo no lo veo a él en ninguna parte. Lugar, lugar, sí, hay lugar. Hay lugar en la fuente para ti. ¿Les gustan esas alabanzas antiguas? Y a mí también me gusta esta. fue mi Jesús, el que allí murió, y mis pecados. Él perdonó la hermosa sangre que él vertió. Gloria al Salvador. Gloria al Salvador. Oh, gloria al... Cerremos ahora nuestros ojos y cantémosla. Oh, la hermosa sangre que él vertió. Gloria al Salvador. La hermosa sangre que él vertió. Todas mis manchas ya quitó. Todas mis manchas ya quitó. Toda la obra consumó. Gloria al Salvador. Gloria al Salvador. ¡Al Salvador! ¡Gloria al Salvador! ¡Al Salvador! la hermosa sangre que Él vertió gloria al Salvador ahora mientras cantamos esta siguiente estrofa estrechen la mano con alguien enfrente de ustedes, detrás de ustedes a los lados de ustedes qué bueno eres, oh mi Jesús por mí moriste en una cruz y me estoy gozando en pura luz gloria al Salvador gloria al Salvador al Salvador gloria al Salvador la hermosa sangre que Él vertió gloria al Salvador gloria al Salvador oh yo amo eso ustedes no gloria al Salvador al Salvador gloria al Salvador gloria al Salvador gloria al Salvador gloria al Salvador oh hermanos estoy tan contento por eso ¿no lo están ustedes? estoy tan contento de que puedo venir a esta fuente tan abundante y dulce postrando mi pobre alma a los pies del Salvador yo recuerdo un día siendo un joven como de 18 años de edad huyendo del Señor me fui hacia el oeste yo quería mi papá era un jinete y yo quería ir allá y amansar los caballos había un hambre en mi corazón oh déjenme decirles yo fui a donde el predicador bautista él dijo ponte de pie y solo di Jesús es el Hijo de Dios y pondremos tu nombre en el libro eso no me satisfizo a donde quiera que iba alguien el de los adventistas del séptimo día lo fui a ver a él un buen hombre el hermano Barker un hermano amable él dijo Billy ven y acepta el reposo del Señor ya lo ha aceptado ahora pero él dijo el día de reposo y yo pensé oh qué cosa todavía no es eso ven ustedes me fui hacia el oeste y pensé fuimos allá muy lejos esa noche estábamos en el encierro y ustedes saben uno quitaba la silla de montar y la bolsa para acampar y la extendía y usaba la silla de montar como almohada y yo estaba recostado allá bajo esos grandes pinos esa noche y yo estaba trabajando en el turno de día y así que los muchachos que trabajaban en el turno de la noche estaban allá trayendo el ganado y había un hombre al que le decían Slim de Texas él tenía una guitarra allí y él estaba tocando Gloria al Salvador y otro hombre allí tenía un peine con un pedazo de papel sobre él y estaba soplando ellos se habían estado cantando otros cantos baladas vaqueras y empezaron a cantar esa Gloria al Salvador hermanos me volteé y puse mi cobija sobre mi cabeza así miré de nuevo destapándome ustedes saben y parecía que esas estrellas estaban suspendidas allí cerca de la copa de esos árboles y de esas montañas en ese murmullo perpetuo de los pinos yo lo podía oír a él decir Adán ¿dónde estás tú? como tres semanas después de eso yo fui a la ciudad y todos los muchachos se emborracharon y yo no bebía y yo los tenía que llevar a todos a casa los amontonaba todos en el automóvil de cualquier manera ellos iban allá y se disparaban a los dedos de los pies los unos a los otros y todo lo demás y era peligroso para estar sin sufrir daño dibujaban una línea recta ahí y apostaban cinco horas que podían caminar sobre ella y ellos ni siquiera podían caminar por una acera allá afuera de esa manera ustedes saben y así era después de que recibían su dinero hasta que les pasaba la borrachera y yo estaba allá y todos estaban bebiendo me fui allá al parque y me senté pensé qué cosa qué cosa hace como 35 años o 35 me supongo hace 35 años y me senté allá en el parque Phoenix era un lugar pequeño en ese entonces veníamos de allá de Wickenburg me senté allí y una jovencita hispana pasó coqueteando por allí yo estaba sentado allí con ese gran sombrero inclinado hacia atrás ella pasó por ahí y dejó caer su pequeño pañuelo ustedes saben yo dije oiga se le cayó su pañuelo yo no estaba interesado oí un poco de ruido allá en la calle y fui para allá y ahí está un muchacho convertido de una de esas caballerizas que hay por allá con marcas por toda su cara y las lágrimas corriendo por sus mejillas allí tocando una guitarra cantando Gloria al Salvador oh hermanos con las lágrimas corriendo por sus mejillas él se detuvo y dijo hermano usted no sabe a este Cristo maravilloso Gloria al Salvador y yo me bajé el sombrero y me fui oh hermanos uno no se puede esconder de él vale más que salga y lo confiese oh él es maravilloso sí él lo es fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados él perdonó habita dentro la hermosa sangre que él vertió gloria al Salvador 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 oh la hermosa sangre gloria al salvador 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 Oh, y estoy gozando en pura luz. Gloria al... Ahora inclinemos nuestros rostros y levantemos nuestras manos ahora. Gloria al Salvador. Gloria, gloria. Oh Dios, al precioso Salvador, la hermosa sangre que Él vertió. Gloria al Salvador. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Oh, esperen un momento. Sobre esperen, esperen. Sí, Padre. Miren, si hay algunos que no saben lo que era eso, eso es Pentecostés. El Espíritu Santo hablando. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Todas estas cosas de las que Él habla acontecerán. Oh, estoy tan contento. Ven al Espíritu Santo venir confirmando esa palabra, una luz. Acéptenlo. No, no lo duden. Solo recibanlo y Él lidiará con ustedes como hijos y los elevará. No es eso dulce de parte del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo sobre nosotros. Yo recuerdo que una ocasión en la Biblia, ellos no sabían en qué dirección venía la cosa, venía el enemigo, y el Espíritu Santo cayó sobre una persona de esa manera y les dijo exactamente a dónde ir. Y ellos fueron para allá y Dios confundió al otro ejército y los derrotó. Eso es correcto. Oh, todavía vivimos en los días de la Biblia, ¿no es así? Amén. Siempre, mientras que el Espíritu Santo esté allí. Oh, pongámonos de pie mientras cantamos de Jesús. El nombre dulce invoca. Recuerden el mensaje. Búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán. Suave luz, suave luz, manantial, manantial, de esperanza, fe y amor. Sumo bien, sumo bien, sumo bien, celestial, celestial, es Jesús, el Salvador. De Jesús, el nombre adora. Que te sirva de broquel, alma débil, perturbada. Hallarás asilo en él. Alabado sea Dios, suave luz, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor. Sumo bien, sumo bien, celestial, es Jesús, Jesús, el Salvador. Escuchen esta estrofa. De Jesús el nombre adora. Que te sirva de broquel, alma débil, perturbada. Hallarás asilo en él. Oh, cantémosla otra vez. de Jesús, el nombre adora. Que te sirva de broquel, alma débil, perturbada. Hallarás asilo en él. Inclinemos ahora nuestros rostros. Suave luz, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor. Subo bien, celestial, celestial, es Jesús, el Salvador.